Hola, hola, amigas y amigos de Santander TV, que se oye y se ve, me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos a la alegría del mejor espectáculo del mundo, el fútbol, fútbol. Aquí estamos desde la cancha mar del templo sagrado del fútbol en el departamento de Santander. Para esta fecha 5 del torneo nacional Interclubes Sub-13, que nos reúne a los equipos de Real Santander y Pan de Azúcar. No se me vaya, Cristian, venga, regáleme un segundito porque está la gente de STV San Gil, creo que se llama el canal. Hemos tenido la oportunidad de seguirle. Bueno, nosotros de los medios de comunicación nos buscamos, nos hallamos ahí. Y estuvieron acompañando al equipo de Almeiro García, ¿lo dije bien? Te solía decir Almeiro Barca, es que aquí el jefe me recañaba porque decía Almeiro Barca. Almeiro García, que le ha ganado a talento de Santander, ya no creo que seis goles por cero. ¿Por qué no vamos con Cristian para que nos cuente este club? Almeiro García, un emblemático del fútbol en el departamento de Santander, Pacho. Ante todo, buenas tardes y bienvenido. Gracias, Ernesto. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión de Santander TV. Qué placer tenerlo por acá y qué buen equipo nos mostró hoy este conjunto de Almeiro García. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente de Santander TV. Pues bueno, así es, el conjunto de Almeiro García que este año pues arranca debutando en el torneo nacional de fútbol. Y pues bueno, con Almeiro que ya ha tenido la oportunidad de hacerlo en otras categorías, con otro conjunto que era Las Palmas por el año 2018-2019. Y pues esta vez se animó con su propio club que ya lleva, va a cumplir 10 años. Y pues ha debutado en la categoría sub-13, también se espera el debut en la categoría sub-15. En el tema de la sub-13, pues bueno, con este triunfo iguala en puntos a César Vázquez en el grupo 34. Por diferencia de gol también en esta ocasión pues supera al conjunto de Bucaramanga. Y pues se espera pues más adelante lograr la clasificación que es lo que se espera para segunda. Mañana tendremos el partido por esta página, mañana tendremos el partido por esta página entre César Vázquez y Caracolí, desde la cancha primero de año, si Dios nos lo permite, para que estén enterados cómo va el partido. Los invitamos. Ustedes nos ayudan a crecer también. Perfecto. Cristian, ¿cómo está estructurado hoy por hoy el fútbol de San Gil? Veo que hay bastante actividad en el campo de los torneos nacionales. Y un escenario siempre se lo he hecho, Ernesto. Yo no sé por qué Rael Santander nunca ha pensado en una plaza como San Gil, que es una excelente plaza para el fútbol. Pues bueno, hombre, el tema es que estos torneos se hayan convertido en la oportunidad para que clubes como Albeiro García, Cacique Guanintá, que también está participando en este torneo, pues se den la vitrina. Porque, pues lamentablemente, tanto Rael Santander como Atleta Bucaramanga, no sabemos las razones, pues no han mirado para las provincias, como sí lo hacen equipos antioqueños, los mismos de Bogotá, incluso en el Atlántico, ni hablar en la costa pacífica. Pues les ha tocado a ellos mismos mostrar estas vitrinas, como lo es el torneo nacional de fútbol, para que se den. El fútbol sanjileño en realidad siempre tiene talento, no por menos hay jugadores que incluso también militan el fútbol profesional. Estamos hablando de Juan David Porras, que es incluso popilo de Albeiro García, lateral derecho en Santa Fe. Tenemos un chico socorrano que está en un conjunto de Palmira en la segunda división. Se me escapa el nombre de este equipo. Pero hay que decir que el fútbol de la provincia y como tal del sur de Santander, lo que está buscando es vitrina, porque calidad es lo que hay. Indudablemente el tema de escenarios deportivos, también estamos en esa lucha de mejorar el tema del Estadio Ciro, el Palombo Silva. Pero pues bueno, con eso tenemos mucha gente que apoya, tanto de la empresa privada como del ente público, pues hacen lo posible. He tenido también este tema de pandemia que frenó muchas circunstancias, mejoró otras o favoreció mejor. Y pues ante ese panorama, pues lo único que queda es tomar la iniciativa, ya que los equipos profesionales no van hasta la provincia, pues la provincia viene hasta las ciudades para mostrarse. Ya que usted toque ese tema, me acuerdo de nombres como Jesús Chucho Suárez, me acuerdo de nombres del ingeniero Pedro Ballesteros, me acuerdo del Pepino Corzo, me acuerdo de, bueno, Albeiro García, de Eduard Jiménez, unos jugadores importantes que dio la provincia de Guarantina. Y me alegra lo que usted me está diciendo, que hay jugadores ya por algunos privados profesionales. ¡Qué bien! Sí, señor, así es, pues, lo que le mencionaba. El tema, hubo épocas doradas, los ochenta, los sesenta, los setenta, en donde con el Club Uracán se lograba grandes encuentros contra la electrificadora de Santander y que también sacaron a grandes jugadores también para clubes profesionales. Y, pues, bueno, aquí llega una nueva generación, muchachos que con diferentes circunstancias económicas, sociales y demás, incluso hasta desplazados, tenemos ahí a unos. Entonces, es una nueva oportunidad para decir que en el fútbol se pueden lograr grandes cosas y que queremos buscar que hayan cambios en el tema del fútbol profesional colombiano, de que sea que Santander haya aporte de jugadores santandereanos y, pues, nosotros estamos dando la iniciativa, o mejor, estos clubes están dando la iniciativa de mostrarse. Mi gran amigo Luis Bermúdez, el popular Barranquilla, ¿anda todavía por allá? Por supuesto, con Balón de Oro. ¡Ese es un fantasma! ¡Eres un fantasma! Bermúdez, lo queremos mucho en San Gil, precisamente porque no solamente toda esa tradición que él lleva con su club y más atrás también con todo ese tema del fútbol, sino que también no es egoísta con los clubes que participan en este tipo de torneos. ¡Ese es un personaje! ¡Bermúdez es un personaje! De hecho, el lateral derecho, Juan David Trejos, Cali, es también de Balón de Oro y tenemos varios que fueron de Balón de Oro y que, pues, obviamente han sido pupilos de él y es alguien que, de verdad, dentro del gremio futbolero y, por supuesto, periodístico a nivel deportivo, pues, se le quiere y bastante. Tengo entre los amigos que me han dejado el fútbol, hablo de Luis Bermúdez y hablo de José Luis Sierra. Hoy creo que está en los medios de comunicación, pero pudo tener una excelente carrera arbitral y un accidente lo sacó de competencia, ¿no? Sí, lamentablemente, pero no aún así, a pesar de incluso con su tema de la profesión del derecho, que es su otra pasión, no ha estado alejado del fútbol, del tema deportivo y es un hombre que también tiene criterio, que también tiene conocimiento y que también ha generado debates en pro del deporte y todas estas circunstancias de los que hablan de fútbol, de los que hablan del deporte en la provincia de Guarantá, pues, han generado para que se genere esta circunstancia y estos resultados que hoy se ven. Volviendo al partido, me impresionó un extremo por derecha, un muchacho con una zancada impresionante, se parece a un velocista de 100 metros, el que puso el primer gol, ¿cómo le llame al chico? Matías García, Matías García al 10, pues, no por menos es el hijo de Albeiro. Ah, no me diga, no me diga. Oiga, impresionante, yo le decía, Ernesto, este no es un futbolista, este es un atleta de 100 metros. Por supuesto, Mati, el mayor de los García, pues, está llevando precisamente la herencia de lo que es su padre, la formación constante, es un muchacho que, pues, lo vemos tranquilo, el mismo estilo de juego de Albeiro, pero con un poquito más de rapidez y que, bueno, se ha llevado a cuesta del equipo y no por nada lleva el apellido y, pues, dentro del equipo, a pesar de que sea el papá del dueño y director técnico, pues, no ha tenido ninguna preferencia y todo lo contrario, le ha tocado lucharla y hoy es el segundo goleador, tiene ya cinco goles en el torneo, seis tiene el muchacho Brian Aldana, que hoy hizo tres goles, hoy hizo dos Matías, al final puso dos pases goles y, pues, bueno, ahí lo tiene en la lucha por los goleadores. Cristian, muchas gracias, feliz regreso. A ustedes también, muchas gracias, a Santander TV, un saludo especial y, pues, bueno, estaremos acá pronto, volviéndolo a recordar, en San Gil, siempre bienvenidos. Gracias, mi hermano, muy amable, que estén muy bien, felicidades, que estén muy bien. Arrancó el partido entre Pan de Azúcar y el equipo Real Santander. Real Santander ataca de sur a norte, en sentido contrario lo hace el equipo de Pan de Azúcar y en Santander TV, el mejor de todos, Ernesto Alvarado Leguizamón. Gracias, Pacho. Señoras y señores, aquí venimos para acompañar al equipo de Pan de Azúcar y Real Santander, que juega en la quinta jornada en el estadio de Cancha Marte de Bucaramanga, Real Santander y el equipo de Pan de Azúcar. No hemos entregado las ilusiones ni los árbitros, ya lo vamos a entregar, pero era que no podíamos dejar pasar esta nota con un nombre tan emblemático como este club de Albeiro García y más que ahí juega su hijo. Nos ha sorprendido la pelota por la izquierda para que venga a arrancar el equipo de Real Santander. Iker Gras, que tiene el balón y juega sobre su propio terreno. ¿Cómo forma el representativo de Real Santander, que es el local? Perfecto, Ernesto. Andrés Felipe Gómez está en el arco. Juan David Montaño con el número 5. Nicolás Campos con el 9. Santiago Carrero, número 11. Capitán de Cancha. 16, Andrés Nariño. 17, Juan Sebastián Gómez. 21, Iker Gras. 23, Andrés Martínez. 24, Diego Sánchez. 28, Juan David Díaz. 29, Julián Niñolce, inicialista del equipo Real Santander. Mientras tanto, el equipo de Pan de Azúcar, el equipo del profe Fausto Alarcón, tiene a Miguel Pérez en el arco con el número 1. Juan Diego Capacho, número 3. Juan David Pinto, número 4. Juan Sebastián García con el 6. Con el 8, Alejandro Naranjo. Con el 13, Jesús Daniel Ramos. Con el 24, Luis David Guita. Con el número 11, Lian Ramírez. Con el 19, Juan Diego Montero. Con el número 17, Carlos Julián Sánchez. Y con el número 27, Juan Sebastián Núñez. Árbitro central, Wilder Rojas. Wilder Rodríguez. Wilder Rodríguez, perdón. Asistente de línea número 1, Raúl Jerez. Asistente de línea número 2, Luis Quiroga. Y el cuarto asistente, el señor Jason Toscano. Cero por cero. Primero, minutos de este primer tiempo. Torneo nacional de la categoría sub-13. La pelota que está para que la venga a buscar el representativo de Pan de Azúcar por la derecha. Vería para jugarlo Alejandro Naranjo. Balón que se ha perdido para saque lateral. Jugará el equipo de Real Santander con Andrés Nariño. Balón que viene cayendo. Son en la línea que divide el campo. Costado de Occidental para que juegue el equipo de Pan de Azúcar que ya tiene el balón. Empieza a arrancar el jugador. Luis Davide. Ita. Arrancaba Ita. Venía juzgando la compañía de Dranjo. La nota que viene sobre la circunferencia central. El que ataca es el equipo de Pan de Azúcar a defenderse. El representativo de Real Santander. ¿Cómo está la tabla de posiciones en este grupo? Que tiene a Pan de Azúcar con 9 puntos. Liverpool que tiene 8. Hoy empató y hace 9 puntos. Liverpool empató y hace 9 puntos. Real Valdez. No sé, jugaban en pie de cuesta. Creo que el partido de mañana. Habrá que mirar cómo termina el mismo. Crack empató con Liverpool 1 por 1. El equipo de Oscar Vezca ha perdido con vestizos. 2 por 6. Con Caramanga. Bueno, está en sub-17. Y en sub-13. Esos son los partidos que tenemos y este que le estamos transmitiendo en el día de hoy. La pelota que está por la derecha quería arrancar Real Santander. Buscaba el balón. Juan Gómez se pierde para saque lateral. Para que juegue el chico de los guayos morados. No había visto guayos morados. Que recuerde Juan Diego Cabacho. El Diego Cabacho que tenía el balón jugado por la derecha. La recupera Pinto. El rechazo de Pinto que queda sobre la circunferencia central para que empiece a arrancar. El Real Santander que tiene la pelota con Santiago Carreño. El capitán por la izquierda está corriendo. Iker Graal se le acabó el terreno de juego. Y se jugará sobre ese costado que es el occidental. Tres minutos tenemos. De la primera parte el marcador está 0 por 0. El equipo de Pan de Azúcar es el de uniforme rojo con negro. Mientras que el Real Santander con su tradicional uniforme. El camisete albiceleste. Pantaloneta azul media blancas. Uniforme tradicional. Uniforme que se usó en los comienzos del equipo Real Santander. Este muchacho Juan David Montaño efectivamente es el hijo de Sergio Montaño. Este muchacho que también trabaja no solamente por el fútbol. Sino también trabaja por el fútbol sala. Academia de Pan de Azúcar. Perdón. Aquí ataca Pan de Azúcar. Yo le voy a entregar el mensaje. Atacamos Pan de Azúcar. Balón que viene para robarse sobre ese costado. Carlos Sánchez. Arrancaba Carlos por su una pelota que se pierde para saque lateral. Y jugará el equipo de Real Santander. Academia Pan de Azúcar FC. Formamos excelentes personas, grandes deportistas. Participamos en torneos nacionales. Torneos de liga. Torneos nacionales de fútbol e internacionales. En abril de 2022. Jugaremos la Copa Macoup en París, Francia. Uy, son palabras mayores. Son palabras mayores. Fausto Alarcón. Inscríbete en la Academia Pan de Azúcar. Y vive esta experiencia. Visitaremos el Parque de los Príncipes. El Estadio de París, San Germán. Y la nueva casa de Leo Bessi. Y vea pues, se nos está cotizando más de lo cotizado que está. Fausto Alarcón, Kiwa. Pero Fausto, si necesita un jefe de prensa para ese viaje, yo me ofrezco. No, sí, yo voy gratis, no le cobro. La pelota para que juegue Real Santander. Si le gusta, inscríbase a la página de Santander TV. Que se oye y se ve. Balón que viene ahora. Espere que se ve que sobre el costado derecho para Marcabar. Que pinto. Con el esférico tocando para que juegue Naranjo. Arranca sobre el costado de Occidental. Prendió la moto Naranjo. Se está frenando ahora. Pasa la línea. Que divide el campo. Iker que le viene a marcar. Balón que se ha perdido sobre el costado de Oriental. Trabaja Santander TV. Que se oye y se ve a través del canal de Facebook. Repito, también tenemos el canal de YouTube. A las seis de la tarde. El partido de la primera C. Juega Juan Carlos Quintero contra Atlético Santander. En este mismo escenario. Bueno, la fiesta del fútbol nacional. Está aquí en la cancha Marte. Hoy todo el día. Partido del torneo nacional. Qué bueno. Qué bueno por esta masificación del deporte que se está haciendo. Nuevamente, Ernesto. La lluvia empieza a hacer presencia en este sector del área metropolitana. Balón que viene para que esté jugando el equipo de Pandiazúcar. Sobre el terrero contrario. Buscándola sobre el costado derecho. Para que venga a buscarla Naranjo. Arrancó Naranjo. Zapatazo de Naranjo. A ver para dónde ve ese balón. Tiro de esquina, dijo el árbitro. A favor del equipo. Pandiazúcar sobre el vértice noroccidental. Es el primero del partido. Sí, señores. Es el primer tiro de esquina del partido. Primero que va a levantar el equipo de Pandiazúcar. Para el cobro, Naranjo. Pierda derecha la pelota que viene haciendo curva hacia afuera. A ver quién se levanta para meterle la cabeza. La quería buscar Jesús Ramos. De rebote le quedó para Camacho. Sacó el zapatazo. Camacho se perdió sobre la última línea. Para que juegue de portería. Capacho. Ah, es Capacho. Bueno, voy a corregirlo aquí porque lo tenía Capacho. Entonces es Capacho. Ya llegó Tocicita. Devolvió el balón. Juan Diego Capacho, número 3. Lateral por izquierda de este equipo de Pandiazúcar. Es el jugador que usted referenciaba con los guayos morados. Bueno, señor. Primeros minutos de este partido. Torneo Nacional Sub-13. 0 por 0. Real Santander contra el equipo de Pandiazúcar. Que tiene posesión del balón en este momento. Que tenía posesión del balón. Se viene ahora para buscar el equipo del Real Santander. Está poniendo a jugar inmediatamente. El jugador Carreño. Que es el capitán del equipo del Real Santander. Moría Iker. Balón que queda dividido. Se vino el agua aquí en la cancha Marte. Se fueron nuestros amigos de contragolpe. Y así nacen las estrellas. Estuvieron trabajando toda la mañana en este escenario. Y también saludos para la gente de STV Televisión de San Gil. ¿Cómo trabajas? Sí. Un gran esfuerzo que hacen estos muchachos. Venir a acompañar el equipo de Albeiro García. Que tiene participación en este torneo nacional. Y el aguacero se vino con todo aquí sobre el escenario deportivo. Estaba hablando con los muchachos de la categoría sub-17. Y el equipo del profesor Roa empató 3 goles por 3. Cuando hablo del equipo del profesor Roa. Hablo de Olimpique. En la categoría sub-17 que empató 3 por 3 con Pantera. El equipo que dirige el profe Murillo. El profesor Roa el hombre que tiene su academia de arqueros. Sí. Qué bien que trabaja el profesor Roa también. La pelota que se ha perdido sobre el costado de Occidental. Lavada para los de Pan de Azúcar. Lavada para los de Real Santander. Cuando usted habla del jugador Juan Diego Montaño. Que es hijo de Sergio. Entonces es nieto del gran Hernando. Hernando Montaño. Jugador Vallecaucano. Que vino a defender en alguna época el cuadro atlético. Bucaramanga se amañó. Se aposentó. Y aquí permanece en la ciudad de Bucaramanga. La pelota por la derecha. Ataca Real Santander. Balón que quedó largo. Corre Darillo para buscar la pelota. Primero llegó el arquero Miguel Pérez. Capitán del equipo de Pan de Azúcar. Que viste todo de blanco. A excepción de los guayos. Y los guantes que son en verde, blanco y negro. De muchacho que se identifica plenamente. El arquero del equipo de Real Santander. También está fácil de identificar. Todo de rojo. A excepción de los guantes y sus guayos. La indumentaria de los dos arqueros de Pan de Azúcar. Ernesto es idéntica. Ambos completamente de blanco. Tanto el arquero titular como el arquero suplente. Aquí estamos desde la cancha Marte. Comparte esta transmisión. Invite a un amigo, a un enemigo, a un vecino. Alguien que le guste el fútbol. Para que comparta la transmisión. Y si tiene grupos también compártala. Y lo invitamos para que se suscriba o se inscriba. Denle me gusta a la página de Santander TV. Y suscríbase en la página de YouTube Santander TV. Todo pegadito. Ahí también tenemos fútbol para todos. Pan de Azúcar que tiene la pelota para que venga a buscarle jugadores. Ita. Arranca Ita. Por la derecha corre Naranjo. Va rápido el balón. Naranjo que se le pierde sobre la última línea. Se jugará sobre el costado de Occidental. Andrés Martínez que va a jugar. Bueno, señor. Reposición de costado. Se va a hacer en el sector izquierdo. Campo del equipo Real Santander. Aquí la cámara le está manejando Ernest Alvarado Higuera. Le estamos acompañando Pacho Balbuena. Y Ernesto Alvarado con muchísimo agrado en el fútbol aficionado. Formamos excelentes personas, grandes deportistas. Participamos en torneos nacionales, torneos de liga, torneos nacionales de fútbol e internacionales. En abril del 2022 jugaremos la Copa Bacu en París, Francia. Esas son palabras mayores. Inscríbete en la Academia de Pan de Azúcar y vive esta experiencia. Visítenos en el Parque de los Príncipes. O mejor, visitaremos el Parque de los Príncipes, el Estadio de París y San Germán. La nueva casa de Leo, el viejo Leo Messi. Bueno, Ernesto, hoy creo que sí lo puede decir con propiedad. ¿Cómo es que se llama el Colegio de Árbitros de Santander? ¿Ace Arfuzán? No, Azo Arbizán. Azo Arbizán, tengo que describirlo. Azo Arbizán. Bueno, Azo Arbizán, voy a escribirlo para no olvidarme. La pelota que viene ahora sobre el costado izquierdo, Pan de Azúcar, que tiene el balón. Capachó con el esférico. Jugó más adelante, viene para que esté corriendo. Este muchacho que buscaba la pelota, les estoy hablando de Carlos Vázquez. Le vuelve a quedar otra vez para Capachó. El de los guayos, el de los guayos morados, con algunos vivos blancos. Balón sobre el fondo, por allá viene para marcar. El joven Lian Ramírez abrió sobre la derecha, por allá corrió Pinto. Pinto con el esférico, dejó primero en el camino. Va a que dejar el segundo, cambia sobre el costado izquierdo para que reciba la pelota. Capachó empieza a tocar el equipo de Pan de Azúcar. Fútbol al piso, como debe ser. Y ahora pusieron a jugar al jugador Sánchez. Arrancaba Sánchez, Pan de Azúcar, que se queda con el esférico, Capachó. Dos equipos fundamentados, dos equipos estructurados, dos equipos que vienen cumpliendo un proceso importante, lo que nos hace presagiar un buen partido de fútbol. Es la tarde de hoy, aquí en la cancha martes. Esperemos que la lluvia nos permita ver un partido, un buen, muy buen partido de fútbol. Repito, entre estos dos equipos, el equipo de Pan de Azúcar y el equipo de Real Santander. Se coloca la pelota al piso para que juegue Real Santander. Cero por cero está el barrecador. Emilio Micronómetro va a decirles que vamos ya marcando los once minutos en la primera parte. Vamos con toda. Camilo Quijano dice el número dos, equipo de Pan de Azúcar. Vamos a ganar, Luisa Fernández Ruiz. Vamos, chicos de Pan de Azúcar. Luisa Fernández también nos escribe. Y Luisa Fernández Ruiz, ánimo, Pan de Azúcar. Dice Joana Gutiérrez, vamos, Pan de Azúcar. Que así se puede, Henry Pinzone. Desde Yopalca, Sanare. Vamos, Pan de Azúcar. ¿Será el popular Chepchenko? No creo, no creo que sea Chepchenko. No, 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 no. Él no está por allá. Él está aquí por Bucaramanga trabajando duro y facturando muy duro. Y factura supremamente bien, sobre todo con Juan Carlos. Después de que dio duro, aquí está el hombre cobrando. La pelota que viene por la derecha para que venga a jugar el equipo de Real Santander. Así es la cosa, ¿no? Hay que ir aprendiendo. Pero las cosas buenas hay que aprenderlas. Las balas, no. La pelota está en el fondo. Ramos que se queda con el balón. Les hablo del equipo de Pan de Azúcar. Podría jugar a Naranjo. Arrenca Naranjo. Les vería marcando el jugador Martínez. Quería arrancar a Naranjo. Le sacaron el balón. Leopolda Bucaro está consintonizado. Camilo Martínez. Andrés Martínez es el extremo. E Iker Grass es el lateral. Los están doblando al revés, me dice Andrés Martínez. Es el extremo. Andrés Martínez. A ver, yo busco aquí a Andrés Martínez. Andrés Martínez y Andrés Martínez que está jugando de extremo por la izquierda. Ya lo estoy ubicando por allá. Perfecto. Y Iker Grass es el lateral. Los están doblando al revés. Muchas gracias, Camilo Martínez. Y a Juan David Martínez. Vamos, Real Santander. Atlético Catacabás. Saludo para el arquero de Pan de Azúcar, Miguel Fabián Pérez Guerrero. Hijo de nuestra dueña y presidenta, Nancy Guerrero. Saludos desde Honduras. Por allá también viene esta página de Santander. Bueno, saludo para la gente en Honduras. Y qué bien que están haciendo seguimiento y que estén apoyando a este novel arquero del equipo de Pan de Azúcar. Balón que viene para que rechace Real Santander. Sobre el fondo corre para buscarle el jugador Nariño. Nariño que se queda con el balón. A ver, Nariño, se le perdió el balón. El hombre de la balaquita. El chico de la balaca. Arrancaba Nariño. Primero llegó para marcar el equipo de Pan de Azúcar que quiere buscar esa pelota sobre el centro del campo. Querían arrancar y jugar y no olvidar el balón. El que ya se viene con el mismo es Diego. Juan Diego Montero. Arranca Montero. Puso a jugar inmediatamente al jugador Núñez. Este por la derecha no entendió la jugada. Nariño se jugará de portería para el equipo de Real Santander. Buena jugada del equipo de Pan de Azúcar. Montero. Montero hizo la jugada colectiva. Y algo de peligro sobre la portería de Real Santander. Viene el balón para que lo venga a buscar. El Real Santander que juega sobre el costado de Occidente. Este chico que está allá sobre el fondo, el más pequeñito de todos, es el 21, ¿cierto? Iker Grass. El que va a recibir el balón. Creo que es Iker Grass. Creería yo. Bueno, vamos a verificarlo. El más pequeñito quizás en el terreno de juego, en el Real Santander. La pelota sobre el fondo. Viene para que la esté buscando y rechazando Ramírez. Encuentra compañía Ramos. Por la derecha la dejó pasar Juan David Pinto. Se jugó de lateral. Ahí el profe. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Se puso a hacer la 21. El profe. Fausto Alarcón Quigua. Recordando sus viejos tiempos de dominio de balón. No, me dicen que está jugando también el torneo de primera, ¿no? Anoche le conté que estábamos transmitiendo el torneo de primera. Dijo, no puede ser. Dije, sí señor, sí puedo ser. Ah, bueno, aquí estaremos, profe Fausto. Aquí estaremos acompañándolos a ustedes también. Este micrófono de Santander TV está en todos los escenarios. deportivos. Se coloca la pelota sobre el piso para que juegue. Ramírez, ya se quitó Ramírez. Y ahora es Pinto el que le va a pegar a la pelota. Me dice que lo que el pequeño de Guayos Rojos es Andrés Martínez. Que tiene el número 23. Bueno, no sé, yo creo que... Yo le veo el 23. A ver, vamos a identificarlo. Le agradecemos de todas maneras, señor Martínez, por el dato. Yo tengo en la foto de la planilla, me dice que el número 23 es Andrés Martínez y el número 21 es Iker Gras. Bueno, entonces voy a mirar quién es Iker y quién es Martínez, porque sobre otro costado ya toca ir donde Virgilio. Bueno, ah, sí, el pequeñito es quién es el 23. Ese Andrés Martínez es el 23 y Iker Gras. Sí, 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 Iker, perfecto, muchas gracias. Vale la corrección. Le veíamos de aquí el número a la inversa, pero es que lo tenemos sobre otro costado. Presentamos mil disculpas. La pelota que la buscaba Paz de Azúcar sobre el fondo llegó para marcar. La gente de Real Santander se pierde para saque lateral. Juan Pablo Pinto, saludos a mi bebé, Julián David Pinto. Este es el micrófono de Santander TV que se oye y se ve en el torneo nacional Interclubes Sub 13, Cancha Marte, Bucaramanga. Juan David Pinto, número 4 en el equipo de Paz de Azúcar. El balón que está para que lo busque el Real Santander. ¿Quién viene para marcar? Les estoy hablando de Ita. Balón que va por la derecha, corre para buscarla allá, Naranjo. Quería buscar de Naranjo el que viene para quedarse con la pelota. Es Andrés Martínez. Bueno, es que o hay dos 23. Por ahí que muchacho tiene el 23 también, vea. Y el pequeñito tiene es... No sé si es el 21 o el 27, Pacho. No sé si viene a estar a la inversa, seguramente es así. Presentamos disculpas y lo estamos ennobrando más. Va el Real Santander. La pelota para que la venga a buscar. Gras, Iker Gras. Este sí es el 21, vea. 21, Iker Gras. Y el pequeñín que tiene el 27. Yo no tengo ningún 27. Usted tiene un 27 en el Real Santander, Pacho. Sí, señor. Juan Sebastián Núñez, número 27. ¿No lo teníamos en la lista de los inicialistas? Sí, claro. En la lista de inicialistas, en el once inicialista, el número 27. Juan Sebastián Núñez. Juan Sebastián Núñez. Bueno, yo no lo tengo aquí, lo voy a anotar. Juan Núñez. Ok. Ya quedamos aquí registrados con Juan Núñez. La pelota que queda sobre el costado izquierdo para que venga a arrancar Pan de Azúcar. Juan Diego Capacho. La pelota se ha perdido para saque lateral. Estamos aquí desde la cancha bar del templo sagrado del fútbol en el departamento de Santander. Vino el cronómetro para decirles que van 17 minutos. 17 minutos. Balón que se ha perdido para saque lateral. Por ahí jugará el equipo del Real Santander con Iker Gras. Iker Gras es el que va a jugar sobre ese costado. Iker Gras. Bueno, en estos chiquillos no es fácil que le da una de las posiciones, ¿no? A veces se cambian, a veces van cambiando los muchachos de posición. La pelota que viene sobre el área para que juegue el equipo de Santander. Zapatazo excelente como le estaba pegando Diego Sánchez. Mejor la volada de Miguel Pérez. La pelota se perdió al tiro de esquina sobre el vértice noroccidental. Cobra Real Santander. Primera llegada y con mucho peligro acá. Deme Pacho. Perfecto, Ernesto. Hay tiro de esquina a favor del equipo Real Santander. Sector noroccidental de la cancha Marte. Se pobla de jugadores de Pan de Azúcar. También de jugadores de Real Santander. El área que defiende el equipo de Pan de Azúcar. La pelota está en movimiento. Es el equipo Real Santander. El que insiste jugada clara y fuera de juego. Bonita oportunidad del cuadro Real Santander. Pero ya el asistente de línea número dos, el señor Luis Quiroga, levantado a la bandera indicando que esa jugada del equipo de Real Santander estaba anulada. Se va a cobrar la pelota. Tiro libre indirecto a favor del agente de Pan de Azúcar. Cero por cero este partido. En la primera parte, torneo nacional. Sub-13, torneo de la de fútbol que se juega aquí en el sector de Santander. Participación importante. Buen número de equipos. Ataca nuevamente el Real Santander. Y error de la agente de Pan de Azúcar. Pero sin problema despeja la pelota. La agente de Real Santander. Y la manda a un costado de la cancha. Cero por cero. Continúa este partido, narrador. La pelota que la vuelve a tener Real Santander que se vino sobre terreno del equipo de Pan de Azúcar. Balón sobre el área. Viene para correr ahí buscarle al jugador Gómez. Está cambiando sobre el centro a ver quién la busca. Estaba esperando la pelota para que sacara el zapatazo. Santiago Carreño, el capitán de capitana. Capitán llegó mil pelos el arquero del equipo de Pan de Azúcar y se quedó con el balón. Bueno, sin problema Miguel Pérez. Pero arremetía el conjunto de Real Santander. Pero finalmente esa pelota, repito, a las manos de Miguel Pérez. Arquero de Pan de Azúcar. No hubo ningún inconveniente. Veinte minutos tenemos de la primera parte. O sea, estamos en la mitad de la primera parte. Primer cuarto del partido. Exactamente, Ernesto. Es el primer cuarto del partido el que transcurre en este momento. La pelota que está larga. A ver quién corre sobre ese esférico. Va a buscar, corría el chico Carlos Sánchez. No va a llegar sobre ese balón. Se pierde para el saque lateral. Para que juegue el Real Santander. Por intermedio de Iker Grass. Que tiene el número veintiuno. Y dice que está marcando el costado derecho. Va al saque de Iker. Así que jugará Pan de Azúcar. Capacho para jugar. La mete sobre el área. Viene para correr ahí el jugador Núñez Barúñez. Bueno. En la pelota se ha perdido. Sobre el otro costado. Se va a cobrar tiro de esquina a favor del equipo de Pan de Azúcar. Andrés Martínez. Ya se cobró la pelota que va arriba. Llegó el arquero. El Real Santander. Andrés Gómez se quedó con la pelota. Y aquí llueve, 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 llueve. Empezó a llover a cántaros Pacho Balbuena. Sí, el agua por un momento se va. Pero volvió y regresó. Está lloviendo en este sector de la capital santandereana. Usted me preguntaba por el número siete. Veintisiete. Real Santander. Él se llama Andrés Martínez. Andrés Martínez. Y el veintisiete en el equipo de Pan de Azúcar. Se llama Juan Sebastián Núñez. Perfecto. Bueno, señor. La pelota se ha perdido para saque lateral. Jugará el equipo de Real Santander. Pero está en el piso Juan Diego Capacho. Se debe a estandera Juan Diego Capacho. Yo aprovecho para decirles que la Academia Pan de Azúcar Fútbol Club forma excelentes personas, grandes deportistas. Y participa en torneos nacionales. Torneos de liga, torneos nacionales de fútbol e internacionales. En abril del dos mil veintidós, jugaremos la Copa Bacup en París, Francia. Inscríbete a la Academia Pan de Azúcar. Y vive esta experiencia. Visitaremos el barque de los príncipes del Estadio de París, San Germán. La nueva casa de Leo Messi. Bueno, señor. ¿Cuánto se gana Leo Messi en una hora? ¿Usted qué tiene el dato? No, se gana noventa dólares por minuto. Noventa dólares por minuto. Noventa dólares por minuto. Y a eso es que aspiramos todos los papás a que los chicos lleguen a ganar una muy buena cantidad. Uy, Real Santander con la pelota. ¿Qué es tirada? De Miguel Pérez. Se la quiso acomodar en el fondo Juan David Montaño, pero llegó el arquero Miguel Pérez, el capitán. Tiro de esquina. Se animó Montaño, Juan David Montaño. Quiso sorprender, pero muy bien, muy bien la reacción de Miguel Pérez. Arquero de Pan de Azúcar enviando esa pelota al tiro de esquina. Por aquí espesura pelea de Canes. Arranca el equipo de Real Santander. Balón que pasa de largo. El que viene para buscarlo es Diego Sánchez. Arrancó Diego. La va a meter sobre el área. No le salió mal el tiro. Se jugará de portería. Veintitrés minutos, señores. Cero por cero está el marcador. Y aquí está informando la página de Santander TV que se oye y se ve. Hoy estamos a través del canal de Facebook. Pero también tenemos muchas transmisiones a través del canal de YouTube. Búsquelo todo pegadito. Santander TV todo unido. Y ahí usted encontrará muchas sorpresas. De hecho, este partido lo subiremos también a esa plataforma mañana, pasado mañana, qué sé yo, en cualquier momento. Bien diferentes herramientas implementa Santander TV para llevar la mejor información hasta cada uno de ustedes. Cero por cero el marcador, Ernesto. La pelota que está sobre la derecha para que viniera a buscarla Andrés Martínez. Arrancaba Andrés. El más pequeñito falta. Se cobrará por parte de Pan de Azúcar sobre terreno de el Real Santander. La terna, el cuarteto arbitral con el jugador Wilder Rodríguez, Raúl Jerez, Luis... ¿Luis qué? El señor Luis Quiroga. Luis Quiroga el que tenemos en este sector. Y el cuarto asistente, el señor Jason Toscano. Luis Quiroga. Quiroga. Ok. Se coloca la pelota, jugará. La Academia Pan de Azúcar para pegarle ese balón que viene sobre el terreno contrario. Todo el mundo pasó de largo. Ahora sobre el costado izquierdo. Quiere correr para buscarla. El muchacho Núñez. Balón que quedó dividido. Quería jugarle Núñez. Le quitaron el esférico. Una buena llegada del equipo de Pan de Azúcar. Pero se viene a contragolpear el equipo de Real Santander. No pudieron. La pelota le quedó para Capacho. Y Capacho que pone a jugar sobre el fondo a Carlos Sánchez. Lateral. Sobre el costado de Occidental. Buena contextura física este muchacho. Nariño, número 10 y número 16. Andrés Nariño en el Real Santander. Fuerte, grande, guapo. Va siempre a chocar con la gente de Pan de Azúcar. Sánchez que tenía el balón. Les hablo del equipo de Real Santander. Este queda dividido. Viene para buscarla. Salir jugando García. La proyecta García que va sobre el fondo para que se va a correr. Jugador Núñez. Arranca Núñez. Se encuentra compañía. Carlos Sánchez que tiene el balón. Arranca Carlos. Gira su cuerpo. Carlos. Viene de atrás. Le quitó bien la pelota. El joven Diego Sánchez. Falta tiro libre. Saludos para todos los papitos de la Academia Pan de Azúcar que nos han invitado al partido en el día de hoy. Y saludos para los papis del Real Santander. Sí, señor. Para toda la familia del fútbol. Un saludo muy cordial. Y aquí estamos nosotros llevando la información de este partido. Gracias por la confianza. Y con el mayor de los gustos. Comparta la transmisión para nosotros seguir creciendo. Va a jugar Real Santander. El arquero. Pero menos mal que no se equivocó. Porque por allá para ir a cobrar esa pelota y regresar hacia el arco me parece que es muy complicado. Busca la pelota para salir jugando siempre Nariño. Arrancava Nariño pero perdió el balón. De atrás se está arrancando Pan de Azúcar. La pelota la tenía Luis Davidita. Falta tiro libre. Línea que divide el campo y llueve que llueve. En todas las circunferencias centrales la falta que favorece a la gente de Pan de Azúcar. Bueno, pero nada que comparte la transmisión. No veo que la gente esté animada compartiendo la transmisión. Todo el mundo quietico. No, compártela para que más gente pueda verla. Yanet Pavón Gómez. Silvia Jaime Ruiz. David José Ortiz. Tati Barajas. Están acompañándolos en el día de hoy. Informa Santander TV que se oye y se ve. Va a cobrar Pan de Azúcar. Lian Ramírez. Balón arriba. El arquero que llega. Y como decíamos en nuestra época de estudiantes. Encajonó el balón. Sí señor, al cajón, a las manos del arquero del equipo de Real Santander. Carlos Andrés Felipe Gómez que no tuvo ningún problema en controlar ese balón. Ataca Real Santander. Ojo que está arrancando Real por la izquierda Carreño. El capitán se frenó en el área. La pisó Carreño. La perdió finalmente Carreño. De 11 a 11. El quitó la pelota fue Ramírez. La quitó finalmente Lian Ramírez a Santiago Carreño. El capitán que arrancaba buscando una posibilidad de gol. Sí señor, muy bien. Esa cobertura de Lian Ramírez cuando Carreño ya tenía posibilidad de gol. La pelota que queda nuevamente para que venga a buscar la Pan de Azúcar. El que juega es Naranjo. Levanta la cabeza. Naranjo quiere filtrarla. Balón que va de largo. Ya viene para recibirla, Núñez. Arranca, Núñez. Tres hombres que la marcan. La pisó, la tocó, la acarició, la enganchó. La sacó y buscó a compañía. Ya encontró el jugador García. Joan García sobre el centro para que esté arrancando. Naranjo. Ahora sobre el costado izquierdo viene para marcar Capacho. Capacho con el balón por el costado derecho. Quiere recuperar la pelota del equipo de Real Santander. Y el que corre para buscarla siempre es Andrés Martínez. Lateral sobre el costado de Occidental. Bueno, partido trabado en este momento. Partido en que no hay un dominador claro. Ninguno de los dos equipos, digamos, es el que tiene la posibilidad de llegar con propiedad sobre la portería contraria. El tiempo sigue caminando. 28 minutos. En la primera parte. Cero tiene Real Santander. Estas divisiones menores. Cero tiene el equipo de Pan de Azúcar. Ya va a jugar el representativo de Real Santander. La pelota viene para que la marque. Y se juegue del lateral a favor del equipo de Pan de Azúcar. Y el que va a jugar es Capacho. A ver qué hace Capacho. La pelota que está sobre el costado para que venga a usar el equipo de Pan de Azúcar que está arrancando. Núñez. A ver, traiga por la derecha. Naranjo va por el primero. Le levantaron la banderola. Sin embargo, llegaba el arquero. Andrés Gómez se quedó con el balón. Pero qué bien. Le filtró a espalda de los centrales. Esa pelota. Núñez a Naranjo. Desafortunadamente para la gente de Pan de Azúcar. El jugador se encontraba en fuera de juego. Transmite Santander TV que se oye y se ve. La pelota que está ahora para que venga a jugarla. El equipo de Pan de Azúcar. Línea que divide el campo. Está jugando Naranjo. Arrancaba Naranjo al marcarle montaño. Balón que queda dividido. Viene para recuperar a Naranjo. Fue al piso. Falta, sí señor. Y atrás lo estaba enganchando. Santiago Carreño. Tiro libre a favor del equipo de Pan de Azúcar. Bueno señor. En toda la mitad de la cancha. Necesitamos que se juegue más en las áreas. Tanto de Pan de Azúcar como de Real Santander. Informa Santander TV que se oye y se ve. Para pegarle. Lian Ramírez en el equipo de Pan de Azúcar. Sobre la portería. Arrancar Lian. Suena el pito del árbitro. Arriba la pelota. Llegó el arriquero. Se quedó Andrés Gómez con el esférico. Y va a jugar de portería. Pacho Balbuena. Bueno señor. Para jugar de portería. El arquero del equipo de Real Santander. Ágido de Andrés Felipe Gómez. Trata de Real Santander. De alargar un poco más el juego. Trata de buscarla al jugador Andrés Nariño. Repito. El número 16. Que es un jugador fuerte. Que es un jugador que va muy bien al choque. Que siempre está metido entre los centrales del equipo de Pan de Azúcar. Atacando Real Santander. De afuera Lepe está pegando el jugador. Santiago Carreño. La pelota fue al punto. Cántelo. Gol. Gol. Del Real Santander. La alegría y la fiesta del fútbol. Con Santiago Carreño. El capitán. Y a los 30 minutos colo que el marcador. Uno tiene Real Santander. Se no tiene Pan de Azúcar. Vaya que gol Pacho. Golazo. Sí señor. Santiago Carreño. De pierna izquierda. De 20 metros de distancia sobre la portería. De manera potente. Empalmó ese zurdazo. Y la pelota al fondo de la portería. Nada pudo hacer a pesar del gran esfuerzo de Miguel Pérez. El balón lo sobrepasó. Y al fondo de la red. Uno por cero. Se va arriba el equipo de Real Santander. Ya va a jugar el Real Santander que está ganando Silvia Jaime Ruiz. Jorge Castellano dice. Buena transmisión señores de Santander TV. Felicitaciones. Gracias por apoyar el fútbol santandereano. Saludos desde Aruba. Jorge. Tenemos también el canal de YouTube para que usted vaya a ver muchos. Pero muchos partidos del fútbol santandereano. ¿Cómo se sufre en Aruba Jorge? ¿Cómo sufre uno en Aruba? Por allá se sufre demasiado. Dicen los que han tenido la oportunidad de ir. Nosotros todavía no tenemos ese placer. Pero algún día será. Algún día el radio será. Philly será que se decía. No Pacho Valbuena. Se coloca la pelota sobre la línea que divide el campo. Cobrará Real Santander. Mañana si Dios nos lo permite. Estaremos a las 12 del día. En el estadio Pro Rivero de Mayo. A través de Facebook Live también. En la página de Santander TV con el partido. El partido entre el equipo de César Vázquez. Que enfrentará a Caracolí del grupo 34. Partido sobre las 12 del día. Ataca Paz y Azúcar. Ya estaba fuera de lugar. El jugador Ruye. Se levantó la banderola. Les recuerdo que en la misma categoría del partido anterior. Ernesto. El equipo de Albeiro García. El equipo de San Gil. Venció seis goles por cero al equipo talento santandereano. Gran impresión nos dejó Matías García. El hijo del dueño del aviso. Hijo de Tigre sale pintado dice. Va a jugar el Real. Balón que viene para que estuviera arrancando sobre esa pelota Gómez. Queda para recuperar el representativo de Pan de Azúcar. No pudo pasar Pan de Azúcar. El que viene para robar el balón es el capitán Santiago Carreño. Que no lo habían dado como central. Pero realmente juega es como volante. Sí señor. Usted lo dice en este. En estas categorías es difícil mantener una posición. Pero recuerda Ernesto. Que esto no lo toma uno por posiciones. Sino toma desde la planilla. Que los equipos oficialmente entregan ante la terna arbitral. Y ellos. Ahí viene por orden descendente la numeración. Por ronder ascendente. Perdón. Perfecto. La pelota que viene para que se recupere por parte del equipo de Real Santander. Zapatazo que le pegó Sánchez. La pelota se perdió. Sobre el fondo para que se juegue de portería. Tienes toda la razón. Sí. Llegará el momento Ernesto. En que los equipos hagan un boletín. Y le entreguen a los medios de comunicación. Y por ejemplo. Cuando nosotros llegamos en el partido. Habían dos transmisiones del partido anterior. Entonces los equipos si nos entregan una formación debidamente diseñada. Pues va a ser mucho más fácil para nosotros. Con el transcurrido de los tiempos yo creo Ernesto. Que esto se va a conseguir. Por lo pronto nosotros nos defendemos. Tomando las nóminas de la planilla oficial. Que ellos entregan a los árbitros. Sí señor. Comparte esta transmisión. Dele me gusta. Siga la página de Santander TV. Balón que viene sobre la línea que divide el campo. El Real Santander que quiere buscar la pelota. Corría para buscarla el joven Andrés Martínez. Se la quitaron. El que está arrancando con el balón. Ramos. Arranca Ramos. Seguía Ramos. Cometía falta. Juan David Pinto. Tiro libre a favor de Real Santander. Bueno señores. El equipo Real Santander. El que va a poner la pelota en movimiento. Repito Ernesto. A la altura del minuto 34. Gana el equipo Real Santander. Un gol por cero. Un muy bonito gol. Que nos regaló el joven Santiago Carreño. Un fuerte disparo de pierna izquierda. Pero no hay claridad. En ninguno de los dos equipos. No hay un dominador claro. No hay un equipo que marque una superioridad en el terreno de juego. Informa Santander TV que se oye y se ve. Aquí estamos trabajando. Pacho Balbuena y Ernesto Alvarado. Siempre acompañando el fútbol aficionado. Sí señor. Este es el motivo de ser de Santander TV. Ya juega Pandiazúcar que está perdiendo el compromiso en esta primera parte. Balón que viene para que lo esté buscando Naranjo. Lidia que divide el campo para que rechace Real Santander. Sobre el fondo está buscando Capacho. Pierna izquierda de Capacho. Por la derecha para que empiece a correr el jugador. Este que está arrancando es Naranjo. Se fue Naranjo. No le levantaron la banderola. Naranjo. Naranjo. Naranjo que sigue. Va el equipo de Pandiazúcar. Está tocando en corto. A ver quién viene para jugar. El jugador Juan Diego Montero que quería rechazar. No pasa el peligro. El equipo de Pandiazúcar que sigue atacando por intermedio de Pinto. Arrencapinto se metió en el área. Buscaba compañía. Siguió Carlos Sánchez. La pelota fue sobre la última línea. Tiro de esquina en el vértice. Enor Occidental cobra Pandiazúcar. Sí, tiro de esquina a favor de Pandiazúcar. Y en este momento el equipo rojo. El equipo del profesor Fraga Gustavo Larcón. Trata de asociarse. Trata de tocarla. Trata de hacer sociedades que es fundamental en el futuro. Montero que le va a pegar. Juan Diego levantó las dos manos. Ya se cobró sobre el primer palo. Quiso hacerlo de Chalaca bien bonito. Luis Davidita se jugará de portería. No salió la jugada. Pero eso es lo que hay que aplaudir a los muchachos. Dejarlos que intenten. No coartarles esas determinaciones. Sí, desafortunadamente no entró. Pero el gesto técnico del muchacho de Pandiazúcar lo hizo de muy buena forma. Va a jugar de portería el arquero Andrés Gómez. Balón que viene cayendo sobre la línea que divide el campo. Estaba levantando Naranjo del equipo de Pandiazúcar para buscar el balón. Ahora se jugará sobre el costado de Oriental. Va a jugar el chico Juan Diego Capacho. Va Juan Diego. Puso a jugar inmediatamente a Montero. Montero con el balón. Lo recupera Real Santander que sale jugando por intermedio de montaño. Quiere entregar para el capitán. Santiago Carreño que va por la izquierda. Va Santiago. Sigue Santiago. Amagó Santiago. Dejó el primero Santiago. Siguió tres hombres que le marcan. Pero cómo lucha Santiago. La pisa. La toca. La caricia. La engancha. Tres hombres llegaron finalmente. Le quitaron el balón para que salga jugando el equipo de Pandiazúcar. Quiere buscar la Naranjo de Pandiazúcar. La domina. La toca. La engancha. No encuentra con quién jugar. Quiere prender la moto. Juega ahora sobre el costado derecho. Quiere pasar la línea que divide el campo. Venía para marcarle. Pues primero el chico del Real Santander. El balón que queda ahí para que venga a buscarla. Gras. Ahora se juega por la derecha. Salía jugando Nariño. Nariño que ha perdido presencia en los últimos minutos. Era el que marcaba diferencia. Pero ahora no le veo llegar con tanta claridad. Dos cualidades en este muchacho. Santiago Carreño. El equipo Real Santander. Primero. Muy buena pegada. Nos regaló un excelente gol. Y en la jugada anterior Ernesto. Nos demostró que tiene muy buen drible. Muy buena gambeta. Saludo para Marlo Andrés Salas. Club Atlético Yopale. Apoyando a Pan de Azúcar. Abrazo para Álvaro Sarmiento Bueno. También está conectado Álvaro de Asinas en las Estrellas. Y seguramente se conectará. Humberto Gómez Gómez. De contragolpe. Siempre primero. Un abrazo para ellos y saludo especial. Correcto, Ernesto. Nueva falta. Se va a cobrar en territorio del equipo de Pan de Azúcar. Al cobro el jugador número 11. Lian Ramírez para cobrar la pelota. Arranca Lian. Balón que viene sobre el terreno contrario. Rechazando sobre el fondo. El jugador Martínez del Real Santander. La buscaba Montaño. A recuperar el equipo de Pan de Azúcar. El equipo del profe Fausto Alarcón Quigua. Por la derecha corre Pinto. Falta sobre Pinto. Y es sobre la portería norte. Una buena oportunidad para el empate del partido. Sí, señor. Bordeando la línea del área. Falta. Cargaron al jugador del equipo de Pan de Azúcar. Tiro libre directo. Falta supremamente peligrosa. Sobre la portería que defiende Real Santander. 38 minutos. Academia Pan de Azúcar. Perfomamos a excelentes personas. Grandes deportistas. Participamos en torneos nacionales. Torneos de liga. Torneos nacionales de fútbol internacionales. En abril de 2022 jugaremos la Copa Bacup en París, Francia. Inscríbete a la Academia Pan de Azúcar y vive esta experiencia. Visitaremos el Parque de los Príncipes. El Estadio de París, San Germán. La nueva casa de Leonol Bessi. Naranjo para cobrar y buscar el empate en Pan de Azúcar. Sí, señor. Y cuatro hombres en barrera. El Real Santander. El que tiene perfil y el que le va a pegar es el jugador naranjo. En el equipo de Pan de Azúcar. Cuatro hombres. Ya lo decía Pacho Valbuena en la barrera. Andrés Gómez que ya marcó el árbitro Rodríguez Wilder. Que dice que se cobre. Barrancar Wilder. Atacando Pan de Azúcar se defiende Real Santander. El que le pega finalmente es Naranjo arriba. Se le entregó las manos al arquero. Abagó Leon Ramírez. No salió la jugada. Estaban saltando en la barrera. Hizo la gente de Pan de Azúcar una muy buena jugada distractora. Que perdió la concentración de la barrera. Desafortunadamente el cobro iba muy frágil. Llegó fácil a las manos del cancerbero Andrés Felipe Gómez. Pero muy buena la jugada. Es jugada de trabajo. Jugada preparada durante la semana. La que nos mostró el equipo de Pan de Azúcar. La pelota que la tiene Santander. El Real Santander que quería llegar. La pierda de García. Tiro de esquina sobre el vértice. Nor Oriental cobrará Real Santander. Oportuno en el cierre el muchacho García del equipo de Pan de Azúcar. Y forza un nuevo tiro de esquina. Que se levante, le dice el árbitro a Juan Gómez del Real Santander. ¿Quién va a cobrar en el Real? Creo que es el capitán Santiago Carreño que nos ha regalado tremendo gol. Saludos para Carlos Larroca Sánchez. Que tiene todo controlado, ¿no? Hoy hubo presencia de público aquí en el escenario. El hombre del CR7. Sí, señor, del CR7. Está cotizado Larroca Sánchez. Va a cobrar el Real. Carreño que cobró la pelota que va arriba. Pasó todo el mundo de largo. Quería buscar el balón. La gente del Real Santander. Balón que se ha perdido ahora sobre el costado de Occidental. Solo el pito. Señoras y señores, ha terminado la primera parte. Uno tiene Real Santander. Se lo tiene el equipo de Pan de Azúcar. Gol que consiguiera. Santiago Carreño. Y lo dejo en compañía de Juan Francisco Balbuena Esparza. Pacho Balbuena. Que nos contará qué pasó en esta primera parte. Pacho, usted tiene la palabra. Gracias, señor. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. De su parte, final de los primeros 40 minutos de este partido del torneo nacional de la categoría sub-13, dice en que el equipo de Real Santander gana un gol por cero al equipo de Pan de Azúcar. Nos congregó un partido de dos equipos de proceso, dos equipos estructurados, dos equipos que han tenido alguna participación importante en el fútbol de Santander. Un poco más de tiempo el equipo Real Santander. Y el equipo de Pan de Azúcar que viene de la mano del profesor Fausto Alarcón, haciendo un muy bonito trabajo en las diferentes categorías. Más que todo le gusta el trabajo de formación, el trabajo de base al profe Fausto Alarcón, un profesional de la Universidad Santo Tomás. y que es uno de los buenos tratadistas que tiene el fútbol de Santander. El hombre se tiene confianza a la hora de ir a la academia y a la hora de impartir conocimiento a los técnicos que ya están consolidados y a los que apenas empiezan. Es un académico 100%, el técnico del equipo de Pan de Azúcar, el profesor Fausto Alarcón. Partido que ha sido pasado por lluvia. Por momentos la lluvia recia sobre este sector de la cancha Marte. Por momentos la lluvia se va, pero eso ha sido la constante de los primeros 40 minutos que, repito, nos entregan como ganador al equipo Real Santander. Ha sido un partido que no ha sido claro, un partido que no ha tenido un dominador notable. Un partido en que no se ha jugado en las áreas ni de Real Santander ni del equipo Pan de Azúcar. Un partido más bien que se ha centralizado. Un partido que se ha jugado trabado en la mitad de la cancha. Ya al minuto 30 una jugada aislada. De una pelota que recibe por el sector izquierdo Santiago Carreño. Y de fuerte disparo de pierna izquierda, vence la resistencia del arquero Miguel Flores. Arquero del equipo de Pan de Azúcar. Y pone arriba a la gente de Real Santander, escuelas de formación. Arriba un gol por cero. Pero, repito, ha sido un partido, en términos generales, entretenido. Un partido que esperamos que para el segundo tiempo suben emociones. Que el equipo de Pan de Azúcar salga mucho más decidido a buscar la portería que defiende André Felipe Gómez, arquero de Real Santander. En el balance individual, hemos visto algunos jugadores muy importantes, tanto en el equipo de Real Santander, como en el equipo de Pan de Azúcar. Y eso es lo que nos agrada poder venir a estos campeonatos, apoyar estas categorías. Ver jugadores que están en crecimiento. Jugadores que están en formación. Son jugadores que, indudablemente, van a hacer la renovación del fútbol santandereano. Esperemos que para la segunda parte, repito, el partido suben emociones. Y el partido suben emociones cuando se presenten los goles. Los goles son la emoción del fútbol. Y esperamos que para la segunda parte, tanto Real Santander como el equipo de Pan de Azúcar salgan mucho más abiertos. A generar espectáculo y a buscar el equipo de Real Santander, a buscar un gol más que le dé la confianza de seguir adelante en el marcador. Y el equipo de Pan de Azúcar a buscar un gol lo antes posible que le permita igualar este marcador. Pero, primeros 40 minutos entretenidos de este partido, Ernesto, aquí en la cancha Marte. Muy bien, Pacho. Algunos resultados de la fecha del día de hoy en la categoría sub-13. Estudiante Scrac, que dirige el profe Diego Gáfaro. Yo creía que era familiar de los Gáfaros de Florida, pero nada que ver, me dijo Diego. No, no. Creo que Diego Gáfaro es el mismo que está al frente del proyecto de Primeras en Lebrija. El mismo, sí, señor. Le empató 1-1 al equipo de César. 1 por 1, Liverpool. 1 por 1 fue el marcador. A segunda hora, Oscar Vezga perdió contra Petizo, 6 goles por 2. Eso en el torneo sub-13. Y a esta hora se está jugando Real Santander contra el equipo de Pan de Azúcar, ganando Real Santander 1 por 0. Y talento Santanderiano perdió 0 por 6 contra Albeiro García, resultado de la categoría sub-13. Bueno, señor, ¿y para mañana qué tenemos? Para mañana hay fútbol en Girón, del torneo Interclube sub-13. Va a jugar el representativo de César Vázquez contra Águilas en el municipio de Girón, en el estadio primero de Bayo. Hoy estuvimos con una fiesta y una alegría del fútbol impresionante. Cuando vi este boletín me llamó poderosamente la atención. Dije, ¿de qué categoría es esto? Y me encuentro que es un boletín de la Liga Antioqueña de Fútbol presentando a los medios de comunicación la alineación. Así es que se tiene que presentar, Ernesto, y esto indudablemente nos favorece y nos ayuda, nos facilita el trabajo. Esto es del torneo Nacional Sub-15, donde uno no se podría acercar absolutamente a nadie. Los árbitros nos ayudaban tomando una foto de la planilla o a veces nos regalaban una foto de la planilla. Pero equipos como la Selección de Antioquia, supremamente organizado, nos mandaron la plantilla con la debida posición, el debido nombre, el respectivo nombre, el respectivo número. Y así pues va uno muy fácil, ¿no? Porque ya sabe dónde se ubican los muchachos. Aunque no es fácil conocerlos a todos, pues ayuda, ayuda mucho. Entonces una sugerencia para todos los clubes que están participando en torneos nacionales ante la proliferación de transmisiones de todas estas páginas. Pues hay que tener en cuenta esto y traer la nómina de manera anticipada para nosotros favorecernos y para nosotros también darles una divulgación bien exacta en los que nos informen cuáles son las personas, cuáles son las empresas que lo están apoyando. Porque el que apoya el fútbol hay que darle el crédito necesario, Ernesto. Bueno, saludos para el hombre, el hincha número uno del Atlético Bucaramanga, el seguidor número uno del Bucaramanga. El que lo busca por fuera, lo busca por dentro, donde vaya, ¿sabe de quién habló? Puede ser Álvaro FIFA. No, Marcos Ortiz Santolines. Ah, don Marcos Ortiz Santolines. Muy bien, Marquito, felicitaciones por ser hincha del cuadro Atlético Bucaramanga, que el próximo martes tendrá un partido en la ciudad de Armenia frente al Deporte Esquindío, donde tiene que ir a buscar los puntos que se perdieron en casa. Saludo para Abel Cadena, Huitrago, le empieza a gustar el fútbol, después del ciclismo le está gustando el fútbol a Abel Cadena. Bueno, Abelito dijo que próximamente iba a estar en la triada del sur de Bucaramanga. ¿Usted sabe cuál es la triada del sur de Bucaramanga? Entonces, que vamos a tomar tinto con Abel Cadena, el hombre de la Betuliana Estéreo, que está muy preocupado y le dedicó el programa de hoy al tema de las basuras. ¿Qué va a pasar con las basuras del área metropolitana? Saludos para Luisa Fernanda Ruiz, que dice, ánimo equipo de Pan de Azúcar. Un abrazo para Alirio Chacón Mayorga. Alirio Chacón maneja otro de los grupos del Real Santander. Para él, nuestro saludo cordial. Lorena Cantillo, ánimo equipo de Pan de Azúcar. Saludos para Jesús Ramos. Bueno, para todas las personas que están conectadas, un abrazo a todos. Queríamos saludarlos, pero no es fácil. Bueno, señor, mañana, el lunes, programación aquí en la Cancha Marte. A las ocho de la mañana juega Águilas Doradas contra Conferalco en la categoría sub-13. Seguramente ahí estará el micrófono de Santander TV. A las diez de la mañana juega el atleto clínico Bucaramanga contra Olympique, también en la categoría sub-13. Estamos mirando si venimos a ese partido. A las doce del día, Independiente, Florida Blanca, que dirige Gustavo Rojas contra Cincuentenario. En este partido sí lo vamos a transmitir, pero por el canal de YouTube. Así que por eso lo invitamos para que vaya al canal de YouTube, Santander TV, todo unido, todo pegadito. Y podrá escucharlo y verlo. Y con todas estas innovaciones técnicas, ¿cuándo vamos a tener Santander TV más? No, ya no. No, porque mire que ya emigramos a YouTube. En algunas oportunidades hemos hecho dos transmisiones a la vez, pero hemos emigrado a YouTube. Seguramente tendremos dos transmisiones. Podemos tener dos transmisiones tanto en Facebook como en YouTube. Ya lo probamos, ya lo probamos. Estuvimos transmitiendo un partido en Giro Nitro Partido aquí a través del canal de YouTube. Y ya por Facebook también lo hemos probado. Bueno, ya el canal de YouTube ya está sobre los 1,100 seguidores, ¿no? Que eso es muy bueno para tan poco tiempo que está de estar al servicio del fútbol aficionado de Santander. El canal de YouTube de Santander TV. Bueno, a las 2 de la tarde lunes jugará Tigres contra Águilas en la categoría sub-17. Y a las 4 de la tarde el Atlético, no, mejor este es el, sí, Atlético Santander contra el equipo real. Creo que es el partido de las 4 de la tarde que se juegará en este leccionario. Aquí después de las 6 viene Juan Carlos Quintero a enfrentar a, en la categoría C, Juan Carlos Quintero enfrentará a Atlético Santander. Bueno, partido de la primera C, campeonato de hoy fútbol. La primera C en Colombia que no tiene ascenso ni descenso. Pero algún día tiene esperanzas Ernesto Alvarado que se hará un torneo de primera C profesional. Donde los equipos que ganan la primera C asciendan a la primera B. Y los equipos que están amañados, que están anquilosados en la primera B. Que solamente viven de lo que da los derechos de televisión y de D-Mayor. Se preocupen porque si no arman buenas plantillas, si no arman buenos conjuntos, bajarían a la categoría C. Esto no es capricho de nosotros, eso es disposición de FIFA, Ernesto. Bueno, se viene el cuarteto arbitral para los segundos 40 minutos. No deja de llover aquí en la cancha Marte, el templo sagrado del fútbol en el departamento de Santander. Donde cae Agüita, este mensaje me agrada. Academia Pan de Azúcar Fútbol Club, formamos excelentes personas, grandes deportistas. Participamos en torneos nacionales, torneos de liga, torneos nacionales de fútbol. E internacionales, en abril del 2022 jugaremos la Copa Bacup en París, Francia. Inscríbete a la Academia Pan de Azúcar y vive esta experiencia. Visitaremos el Parque de los Príncipes, el Estadio de París, el Saint-Germain, la nueva casa de Leonel Messi. ¡Lujo! Esto es mucho lujo, dice un amigo. Y ya que usted habla de la terna arbitral en cabeza del señor Wilder Rodríguez, creo que ha sido un partido que no le ha dado ninguna exigencia, ni técnica disciplinaria. Ha sido un partido donde la terna arbitral no se ha notado, no ha incidido absolutamente para nada. Y cuando la terna arbitral no se hace notar, es porque está haciendo las cosas bien. El próximo partido del Real Santander será en calidad de visitante, pero en esta cancha, que es como local, frente a Estudiantes Crack. Y el equipo de Pan de Azúcar debe enfrentar a Real Valdés, que es de pie de cuesta. Este partido podría ser en el Estadio Villaconcha, en la ciudad del Garrote. Ernesto, con esta proliferación de equipos, algunos que nosotros no conocíamos, ¿este equipo de Estudiantes Crack de dónde es? Este equipo de Estudiantes Crack tiene al frente a Diego Gáfaro, precisamente. Ah, perfecto, el profesor Diego Gáfaro. Sí. Perfecto, perfecto. Aquí poco a poco vamos conociendo los diferentes equipos que están participando en las diferentes categorías de estos torneos nacionales. Como hablábamos con los muchachos de San Gil, el equipo de Albeiro García, hoy por hoy es el líder del grupo número 34, pero falta el partido entre César Vázquez y Águila y Caracolí en el día de mañana. El partido que se realizará en el Estadio Primero de Mayo de Girona, a las 12 del día, y que tendrá transmisión de Santander TV. Mientras que el equipo de Confenalco, que tiene seis puntos, debe, o tiene compromiso, aquí en calidad de visitante, el día lunes. Es ese partido en calidad de visitante del equipo de Confenalco cuando enfrente a Águila Dorada. Bueno, señor, ya está el equipo de Real Santander, ya está la terna arbitral, está nuevamente haciendo trabajo de calentamiento, la gente de Pan de Azúcar, para retomar el calor y entrar en la actividad deportiva. Informa Santander TV que se oye y se ve, y no deja de llover, sigue lloviendo. En la cancha Marte son las cinco de la tarde, señor. Cinco de la tarde, Ernesto, totalmente encapotado. Tenemos el Cerro de Palo Negro y una Pertinas Llovisna aquí, en este sector de la cancha Marte. Llegó Giancarlo García y su grupo de amigos para el partido de las seis de la primera C, me imagino que ya se preparan. Juega Juan Carlos Quintero. ¿Contra quién juega? Juan Carlos Quintero. Ya les voy a decir, ya les voy a decir. Tengo aquí mi libreta de anotaciones. Contra Atlético Santander. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la primera C? Pues Rivera C, la tengo aquí. No, no tengo la tabla de posiciones realmente. No la tengo. Tengo los partidos de esta semana y tengo los partidos de la próxima semana. Va a rodar el balón, señores, para arrancar la segunda parte. Pan de Azúcar que pierde un gol por cero frente a Real Santander. Bueno, señor, los últimos 40 minutos de este segundo tiempo entre el equipo de Real Santander y el equipo de Pan de Azúcar. Vamos a ver para la segunda parte con qué chip salen los niños. Los jóvenes, los adolescentes del equipo de Pan de Azúcar que seguramente van a salir decididos a buscar lo antes posible el uno por uno. La pelota que la tiene Miguel Pérez Arquero del equipo de Pan de Azúcar. Juega en corto. Bueno, afortunadamente salieron ganando los muchachos. Capacho que se queda con el balón. Le está filtrando solo el costado izquierdo. Balón que viene para que busque el equipo de Real Santander. Línea que divide el campo. Está corriendo Santiago Carreño. Balón que viene por la derecha. Se está rechazando inmediatamente el equipo de Pan de Azúcar que se quedó con el balón. Con el jugador Ita. No pudo pasar Ita. Atrás sacaba el zapatazo. Graz la mete sobre el arquero. Miguel Pérez de Pan de Azúcar se queda con el balón. Juega de primera, Miguel. Balón que viene cayendo sobre la línea. Que divide el campo para que empiece a arrancar el equipo del Real Santander. Que tenía el balón y quería irse jugando con esa pelota. Balón que queda ahora por la derecha. Corre que corre. Pero Pérez Vero está para marcar en el fondo. El jugador Juan David Díaz de Real Santander. En menos de un minuto hubo dos intervenciones del arquero Miguel Pérez. Arquero del equipo de Pan de Azúcar. Bueno, en la tabla de posiciones Pan de Azúcar tiene nueve puntos. Mientras que el Real Santander divisiones inferiores tenía cinco. Con eso llegaría a ocho puntos. De manera parcial, de manera parcial. Repito Ernesto porque falta mucho tiempo de este partido. Se va a jugar de portería el arrequero. El equipo del Real Santander, Andrés Gómez que tiene el esférico. Va a jugar Andrés. Toma carrera. Balón que viene cayendo. A ver quién viene para buscar la Pan de Azúcar que se quedó con el balón para que venga a buscarle a los jugadores. Este es Montero. Montero con el esférico proyectado para que buscara a Naranjo. Se queda con el esférico el capitán Santiago Carreño. Arrancaba Santiago, le quitaron el balón. Falta tiro libre. Dice el árbitro del compromiso y se fue el capitán de Avarela. Avanilla, como la camiseta que tiene el árbitro, igual es la tarjeta. Bueno, señores, se retuerce del dolor el muchacho Naranjo del equipo Pan de Azúcar. Está en toda la línea que divide la cancha en dos partes y se queja del dolor. Wilder Rodríguez ya autoriza para que la gente de Pan de Azúcar entre a prestarle el auxilio necesario a este muchacho, Alejandro Naranjo, que tiene el número ocho en su camiseta. Transmite Santander TV, que se oye y se ve desde la cancha Marte, en Bucaramanga. Perdón, Ernesto Corrijo. Luis Davidita era el jugador que estaba lesionado con el número 24. Yo lo hice incurrir en el error. Es Ita y no Naranjo, perdón. Disculpa para la gente de Pan de Azúcar. Es Luis Davidita el que recibe la atención médica en este momento. Naranjo está feliz, feliz en la cancha. Sí, es Ita, Luis Davidita, el jugador que está en el piso. Estiró su brazo, ya se levanta, no pasa absolutamente nada. A excepción de la falta, ya viene Ita, abandonará el terreno de juego. Dice la gente aquí en la tribuna, por favor, busquen a Montero. Montero es el número 19 en el equipo de Pan de Azúcar. Juan Diego Montero, un jugador con muy buenas condiciones. ¿Sabe quién lo está viendo? Seguramente en España. Cuénteme quién. Gustavo Ávila, un abrazo, Gustavo. Uy, profe, qué placer, qué placer saludarlo. La pelota que está sobre el terreno del equipo de Real Santander, que viene para buscar el balón y salir jugando sobre el costado izquierdo. Balona sobre la línea que divide el campo, viene para rechazar inmediatamente al jugador Ramírez. El rechazo de Ramírez quedó sobre el fondo, salía para jugar. Aprovecho para extender al profesor Gustavo Ávila y a su familia, mi abrazo solidario. Recientemente tuvieron desafortunadamente la pérdida de su señor padre. Y desde aquí, profe Gustavo, para usted y para su familia, nuestro abrazo solidario. El balón que viene para que lo busque nuevamente Real Santander, que tiene la pelota. Sin embargo, la recupera para estar ahí jugando. Pan de Azúcar por el costado izquierdo, Corría Ramos. Balón que queda dividido. Está acompañando el jugador Montero. Perdió la pelota Montero. Se viene Sánchez del Real Santander. Y juega Sánchez para que empiece a correr sobre el costado derecho la gente del equipo de Real Santander. Que tiene... Ya autorizaron al jugadorita, el número 24, para que ingresara al terreno de juego. Está informando Santander TV que se oye y se ve. La pelota que está sobre el costado izquierdo quiere arrancar sobre ese balón de Julián Niño. No pudo Julián, se queda con la pelota el representativo de Pan de Azúcar. El número 2 en Real Santander es el joven Carlos Burgos. Carlos Burgos, número 2, jugador que ya está en el terreno de juego. El Santander que tiene la pelota real. Balón que viene sobre el costado derecho. Iker Grass que está buscando la pelota para rechazar Pan de Azúcar. Listo, la pelota se ha perdido sobre el costado de Occidental para jugar el equipo Real Santander. Que a esta hora debe estar jugando en el estadio de Villa Concha con presencia de público. Real Santander en el torneo de la B. ¿Quién es el rival de Real Santander hoy? Bueno, ya le estaré confirmando. El balón que no quiere nuevamente para que busque Real Santander que está ganando la pelota. Zapatazo arriba, se estrelló en el palo. Y otra vez sabe quién le pegó, ¿no? Santiago Carreño, el capitán, siempre es el que viene para impactar. No, aquí el que le pegó fue Montaño. Bueno, buena llegada del equipo Real Santander. Montaño, de pierna derecha. Estrelló ese balón contra el larguero que defiende Miguel Pérez. Bonita oportunidad para el equipo Real Santander. Juega Pandiazúcar, la pelota que viene cayendo sobre el terreno del equipo de Pandiazúcar. No pudieron pasar de lo mismo. Balón que queda dividido. A ver quién se queda con el esférico para salir jugando. El Real Santander, que ya tiene el balón para que lo busque el jugador niño. Atrás venía para marcar el naranjo. Pelota que queda dividida. Ojo que está arrancando Pandiazúcar. Falta ya amarilla. Estaba arrancando el jugador de Pandiazúcar. Falta tiro libre y se fue de amarilla el chico de Real Santander cuando estaba arrancando León. Andrés León con fuerza. Se fue el jugador de Pandiazúcar, el número nueve. Andrés León vinieron, lo bajaron. Tiro libre frontal sobre la portería del equipo de Real Santander. El que está detrás del esférico para hacer el cobro. Les hablo de Juan Diego Montero. Pero también atrás viene Luis David Ita. Sí, señor. Y Ita y Montero son los jugadores. Ya se retira Ita y queda solo frente al balón el jugador Montero. Vamos a ver si se anima a una segunda jugada o va directo a la portería. Estiro libre directo. Montero que le va a pegar cuatro hombres que aparecen en la barrera del Real Santander. No deja de llover en la cancha Marte. Barrera nutrida del equipo Real Santander. Ya termina el arquero Gómez de cuadrar la barrera. Cuatro hombres en barrera. Siete minutos de la segunda parte. Montero que le va a pegar el balón. A ver qué puede pasar. Montero, la portería norte. Torneo Nacional Interclubes Sub-13. Arranca Montero arriba. Montero, quiso colgar al arquero. Se pierde sobre la última línea. Pero la colocó muy bien Montero. Esa pelota pasó por encima del travesaño. Pero quería colgar, quería sorprender al arquero del equipo Real Santander. Esto no cambia, esto sigue uno por cero. André Gómez para jugar. La pelota que viene cayendo sobre el terreno contrario. Montaño que la buscaba. El que se queda con el balón para salir jugando es el joven. Este muchacho de Real Santander que siempre sale jugando. Nariño. La pelota ahora sobre el costado derecho. Viene para abarcar el jugador Naranjo. Arranca Naranjo de Pan de Azúcar. Va Naranjo, sigue Naranjo. A barricarle en corto, niño. Falta tiro libre a favor de Pan de Azúcar sobre la portería norte. El equipo de Fausto Alarcón, Kiwa, que está atacando. Tiro libre de costado. Hay falta. Vamos a ver quién se anime. Es una jugada importante para el equipo de Pan de Azúcar. Informa Santander TV que se oye y se ve desde la cancha Marte en Bucaramanga. Torneo Nacional Interclube Sub-13. Y el que llega a pegarle es el número 19, Montero. Montero que es el que cobra absolutamente todo en el equipo de Pan de Azúcar. Arranca Montero. Hay nuevo cambio en el equipo de Real Santander. Sí, vamos a ver quién ingresó al terreno de juego. Creo que fue Nariño el jugador que abandona el terreno de juego. Creería yo también que es Nariño. Es Nariño, no está en el terreno de juego. Vamos a ver el número del menudito jugador que acaba de ingresar al terreno de juego. Ya se va a cobrar por parte del Real. Perdón, de Pan de Azúcar, Montero. Se defiende Real. La pelota que va sobre el área. Sacaron el valor. Uy, no pudo engancharla acá, Pacho. Y ojo que se viene. Ahora sí se viene el número 2. Este chico creo que es el número 2, Pacho. Sí, señor. Vamos a revisar nuestra vitácora. Carlos Burgos, número 2 en el equipo de Real Santander. Carlos Burgos, entonces ya está en el terreno de juego. Informa, Santander TV que se oye y se ve. Falta tiro libre. Cobrará el equipo de Pan de Azúcar. Va a ser inconfundible para usted este Carlos Burgos, narrador. Sí, sí, ya lo tendremos ahí codificado porque ya se lo fue también el 27 del equipo de Real Santander. Pelota al piso y viene cambio en el equipo de Pan de Azúcar. Se va del terreno de juego, se le acaba el partido a Juan Núñez. A ver quién ingresa en Pan de Azúcar. El equipo del profe Fausto Alarcón, Kiwa. Ya lo vamos a identificar. Se coloca ahí sobre la línea que divide el campo, creo que también tiene el 2. Sí, señor, el número 2. Hablo de Camilo Quijano. Camilo Quijano, número 2, que acaba de ingresar en el equipo de Pan de Azúcar. Bueno, ya está Quijano. Parejitas que hay ahí en el área o cerca al área. Cuando se va a buscar el cobro de Pan de Azúcar, portería norte. Cobro sobre la portería de Real Santander. 2, 4, 5 jugadores de Pan de Azúcar. Ya se cobró la pelota por la derecha para que esté atacando Pan de Azúcar. Pan de Azúcar, Pinto. Tiro de esquina. En el vértice. Nororiental cobrará Pan de Azúcar. Esa pelota pegó en la humanidad de Graz. La gente dice que había mano, que había pena máxima. Pero no, desde aquí veo que pegó fue en el cuerpo del jugador número 21, Graz, del equipo Real Santander. Se va a cobrar pierna derecha la pelota que viene arriba. A ver quién la busca. Balón dividido sobre el fondo. Está sacando la gente del Real Santander. Que buscaba para que corriera Burgos. No llegó Burgos. Primero otra vez la pelota para que la venga a buscar el equipo de Fausto Alarcón, Kiwa, que la toca en la pista y la domina. Es Ita. Soltando para Pinto. Arranca Pinto. Montero. Va a realzar. No, le pegó de afuera. Montero. Podió jugar sobre el costado izquierdo. Se apresuró. Hay desespero ya en los chicos de Pan de Azúcar. En el balance individual. Muy buen partido este número 19. Montero. En el equipo de Pan de Azúcar. Sí, usted lo dice. Están manejando demasiado alto el nivel de ansiedad. Aquí Luisa Fernández Ruiz está saludando a Camilo Quijano, que está en el terreno de juego. Se viene Pan de Azúcar nuevamente. Ramos que tiene el balón. Cambia de frente Ramos. Naranjo que le espera. La bajó en el pecho. Si impacta puede ser. Se interrepuso la pierna de niño. Tiro de esquina. Qué bonito, qué bonito esa pelota. La bajó en el pecho. El jugador del equipo de Pan de Azúcar la impactó de pierna derecha. Desafortunadamente para él apareció la pierna de uno de los jugadores de Real Santander. Y la envió en el tiro de esquina. Pero es una de las jugadas importantes de este equipo de Pan de Azúcar. El balón que vuelve a generar para Real Santander. Ahora sobre el costado izquierdo quería jugar los chicos de Pan de Azúcar que se robaron el balón. Encapachó con la pelota. Estaba buscando a Ita. Sobre la derecha corre Montero. Llegan dos chicos para montarle. La filtró sobre el área. Al rechazo el Real Santander. Pero no pasa el peligro. Sigue atacando Pan de Azúcar. Pinto que tiene el balón. Arrenca Pinto. Seguía Pinto. La pelota por la derecha. Viene para que corra Naranjo. Le está acompañando Montero. Maranjo, Montero. Naranjo que está... Uy, no entendió la jugada. Pero Montero se la rebusca y se la gana. Arrenca Montero de Pan de Azúcar. Tocó para Naranjo. Arrencó Naranjo. La va a meter sobre el área. El zapatazo abajo. Entonces le salió el centro. Se jugará de portería. Trece minutos. Pero pienso Ernesto que ahí está la clave. Ahí está la clave que busque asociarse. Que busque juntarse. Los jugadores que saben. En el equipo de Pan de Azúcar. Hablo de Montero. Ya hablo de este muchacho Naranjo con el número ocho. Juega el arquero Miguel Pérez de... Perdón, el que jugaba era Andrés Gómez del Real Santander. Entonces cita que dicta cátedra siempre donde va. Ahora el balón para que venga a buscarlo Capitán Carreño. Arrencaba Carreño. Jugó por la izquierda. Pero la pelota se ha perdido para saque lateral. Este no es Capitán Carreño. Este es el General Carreño. General Carreño. Qué recuerdos tenemos del general. Va a jugar niño Julián. En Real Santander que está ganando un gol por cero. Tocando para Carreño. Pero el general Carreño, dijo usted, ¿no? Le arrancaron la pelota. Ahí está. Ojo, perdóneme porque está arrancando por la derecha el jugador. León. Va León. Sigue León. Lo engancharon a León. Se va a ir de amarilla. El joven Iker Grass. Y ahí está. Qué tarjeta amarilla. No, subámoslo de rango. Saquémoslo de Capitán. Y pongámoslo de general. Porque es un jugador que nos regaló un excelente gol. Y que tiene muy buenas condiciones para jugar al fútbol. Se colocará la pelota sobre el piso. Jugará. Juan de Azúcar. No le quedaba otra tampoco al chico de Real Santander. Porque estaba llegando León como una fiera. Sí, señor. Era el último recurso que tenía el jugador de Real Santander. Nuevamente tiro libre directo. Y se paula el área del equipo Real Santander de camisetas negras y rojas. ¿Quién pide la pelota? Ita. Ita. Naranjo que se mete allá. No, el que le va a pegar es Naranjo, creo. Creo que Naranjo le ha encargado de cobrar para Pan de Azúcar. Sí, el número ocho, Naranjo, es el jugador que se animó y que va a impactar esa pelota. Va a arrancar a Alejandro para pegarle de la Academia de Fútbol Pan de Azúcar. Fútbol Pan de Azúcar, que forma excelentes personas, grandes deportistas. Fausto Alarcón, Kikua. F.A.Q. Fausto Alarcón, Kikua. ¿Cómo se pronunciaría eso? F.A.Q. Usted me cuenta usted después de este cobro. Naranjo que le va a pegar. Le pega abajo la pelota que se quedó en la barrera. Va León para buscarla. Corre León. Sigue León. Le acabó el terreno de juego. Se pierde la pelota. El tiro de esquina jugará el equipo de Pan de Azúcar. Este Andrés León entró con ganas, entró con ímpetu al terreno de juego. El que viene para el cobro es Montero. Sobre el vértice en oro occidental. Esa pelota, la curva hacia adentro porque se cobró con la derecha. Balón que viene arriba. León que se levanta. La gente de Real Santander que saque ese balón como puede. Vuelve a recuperar Pan de Azúcar. La pelota para que la buscara Ita. Arrancaba Ita, cayó al piso. Falta tiro libre a favor de Real Santander. Bueno señor, falta de Real Santander que quiere sacudirse un poquito del dominio que en este momento le ejerce el equipo de Pan de Azúcar. Listo para cobrar Carreño Santiago. Su nombre es el capitán del Real. Bueno, se cayeron las tarjetas aquí. Del árbitro central ya la recogen, no hay problema. Al cantante, al cantante se le perdieron las tarjetas. Se perdió la melodía. La pelota que la tiene Carreño. Balón que viene sobre el terreno contrario. Al rechazo ya está Ita. Buscaba a Naranjo. Balón que queda dividido. Montero que se queda para Pan de Azúcar. Le está soltando de primera para que venga a buscar Naranjo. La pisa Naranjo, la lucha Naranjo. Sigue Naranjo. Viene atrás empujando. El chico del Real Santander. Falta tiro libre a favor de Pan de Azúcar. Le cuento por qué a Wilder lo llaman el cantante. Cuando era muy niño y estaba en una de las escuelas de fútbol del barrio La Cumbre. Y tenían que ir a alguna parte el grupo en el que él estaba actuando. Entonces se subían a un bus y él empezaba a cantar. Y después decía, ahora viene la recogida. Entonces desde ahí sus compañeros lo llamaron el cantante. Pero nadie lo sabía. Usted fue el que lo vendió aquí entre los árbitros. No lo sabía más. Usted y la gente de La Cumbre, sus vecinos. Aquí usted ya lo dejó en el filo de la navaja. Ya se va a quedar el cantante. No, es un gran persona. Un muchacho que ha tratado mucho de superarse. Hijo de una gran familia. Unos amigos allá del barrio Miradores de La Cumbre. Y viene con muy buena proyección este Wilder Rodríguez. La pelota que la tiene Montero, Pan de Azúcar, que está atacando por la izquierda. Está buscando la pelota allá Ramos. Corre Ramos. Se enganchó Ramos. Quiso patear esa pelota. Quedó dividida. Atrás la recupera Capacho. Capacho con el balón. La mete sobre la área de Candela. Mirquera Busque, el equipo de Pan de Azúcar, que se viene resaliendo con intermedio de su capitán Carreño. Y atrás el arquero Miguel Pérez, el capitán del equipo de Pan de Azúcar, que se quedó en el balón. El que ataca es el equipo de Pan de Azúcar. Se defiende Real Santander. Balón que viene sobre la línea, que divide el campo para que la venga a buscar Carreño. Le estaba abarcando Naranjo. Se la quitó Naranjo. Buscaba Montero. Naranjo que sigue con el balón. Está tocando para Ita. Va Pan de Azúcar. Por la izquierda buscaba a León. Ese balón no pasó. En el fondo estaba buscando el equipo de Real Santander. Pelota que queda dividida. A ver quién la saca. Viene para recuperar Ita de Pan de Azúcar. Arrancaba Ita. No pudo pasar. Por ahora no hay quien ponga las condiciones en el terreno de juego. Pero se viene el Real Santander. La pelota por la derecha. Está corriendo Juan Gómez. Balón largo. Tiro de izquierda en el vértice sur occidental. Cobra Real Santander. Usted lo dice Ernesto. Lo dijo en su relato. No hay quien ponga las condiciones. Ninguno de los dos equipos. Real Santander busca la velocidad. Pan de Azúcar busca llegar a la portería de Real Santander. Pero de manera atropellada. Cinco de la tarde. Veinte minutos. Jugamos el minuto dieciocho. Camino del diecinueve. En esta segunda parte. En el partido que gana Real Santander. Gol de Santiago Carreño. Sobre Pan de Azúcar. Por ahora gana el local. Porque el local es Real Santander. Bueno uno por cero. Uno por cero. Pero falta todavía tiempo. Faltan veinte minutos. Y esto en fútbol puede pasar cualquier cosa. Todavía es mucho tiempo lo que falta aquí en la cancha Marte. Y más en estas categorías. Que nunca se sabe que pueda pasar. La pelota que está sobre el costado de Occidente. Y tal jugará Real Santander. Que está ganando el compromiso. Academia Pan de Azúcar FC. Formamos excelentes personas. Grandes deportistas. Participamos en torneos nacionales. Torneos de liga. Torneos nacionales de fútbol. E internacionales. En abril del dos mil veintidós. Estaremos en la Copa Bacup. En París. Francia. Inscríbete a la Academia de Fútbol Pan de Azúcar. Y vive esta experiencia. Visitaremos el Parque de los Príncipes. El estadio del París San Germán. La nueva casa de Noel Messi. La pelota por la izquierda. Estaba corriendo Pan de Azúcar. En el balón. Lotería Ramos. Le sacaron el balón. Se perdió sobre el tiro de esquina del vértice noroccidental. Cobrara Pan de Azúcar. Nuevo tiro de esquina a favor de Pan de Azúcar. Que sigue buscando con insistencia la portería de Real Santander. A cobrar Juan Diego Montaño. Siempre cobra Juan Diego. Montaño no, sino Montero. Es Montero, sí. Ya se cobró la pelota que viene sobre la área. Llegó el arquero. Andrés Gómez se quedó con el balón y jugará de portería. Es Montero y no Montaño. Montaño es el chico que juega en el Real Santander. Sí, señor. Con el número cinco. Juan Diego Montaño. Jugador de Real Santander. Este jugador número diecinueve del equipo de Pan de Azúcar es Juan Diego Montero. La pelota que las tiene a buscar. Y está. Arrenca para que salga jugando. Erramos. Quedaba para Naranjo. Levantaron la banderola. Estaba saliendo de fuera de lugar. Tiro libre. A favor de Real Santander. Siga compartiendo esta transmisión. Va en veinte minutos. Camino del veintiuno. En la cancha Marte. Quería ganar provecho de la situación. Pero usted lo ha dicho, Ernesto. Venía saliendo de fuera de juego el jugador de Pan de Azúcar. Llegó Sergio Montaño. A ver al pupilo. Está aquí conectado a través de la página de Santander TV. La pelota por la izquierda para que juegue el Real Santander. A ver qué hace con ese esférico. Viene para que lo esté buscando el jugador Carreño. La mete sobre el área. El arquero que la soltó. La tuvo Burgos. Que dilapida el segundo. El Real Santander. Este Real Santander divisiones inferiores. Porque el Real Santander ve y juega en el mismo grupo. Bueno, señor. La tuvo Carlos Burgos. Tuvo una bonita oportunidad para el 2 a 0. Pero desafortunadamente le pegó muy por debajo. Y la pelota salió por encima de la portería. Pero bonita llegada del cuadro Real Santander. Y otra vez Carreño de afuera. Le pegó. Pero en esta oportunidad fue muy lejos de la portería. Del arquero Miguel Pérez. Va a haber cambio en Pan de Azúcar. Se va Juan Diego Capacho. El de los guayos furados. Inconfundibles. Y ha ingresado al terreno de juego. El jugador con el número 5 en su espalda y su pantaloneta. Les hablo de... Simón Ortiz. Simón Ortiz. Número 5 en el equipo de Pan de Azúcar. Ya fue que el equipo de Pan de Azúcar sobre su propio terreno. Balón que viene arriba para que corra con el esférico Naranjo. Quería pasar Naranjo. Primero le marcó Sánchez de Real Santander. Santander están jugando sobre el fondo. Quería aparcar nuevamente. Ojo que está arrancando el jugador. Y del Real Santander. Este es Montaño. Otra vez la va a buscar Montaño. Pero no pudo pasar Montaño. El que se queda con el esférico es Sikker Grass. Balón arriba. Carreño que la buscaba. Sobre el fondo. Quiere atacar Pan de Azúcar. Salió el arquero. ¡Uy! Viene el empate. Soltó el arquero y viene el empate. Cántelo de afuera. Llegó. Jesús Ramos. La comadera en el fondo. ¡Gol! Se equivocó el arquero. ¡Gol! De Pan de Azúcar. El que no duda gana. Aquí no dudó Jesús Ramos. Llegó. Se llevó a todo. Y llegó solitario para llegar. Sobre el fondo. A los 23 minutos de la segunda parte. Y poner el barcador. Uno por uno. La fiesta y la alegría del gol con Jesús Ramos de Pan de Azúcar. No solamente se equivocó el arquero Ernesto. La falla del zaguero central del número 24 Diego Sánchez. También fue garrafal. Fue monumental. Y entre ellos dos. Entre el Sánchez y el arquero Felipe Gómez. Dejaron muy bien posesionado al jugador Ramos. Que con frialdad. Que no tuvo ningún inconveniente. Para depositar el balón en el fondo de la red. Y colocar el uno por uno. Yo pienso que merecido por lo que hemos visto en el terreno. Juego un empate. Es más que merecido por lo que va en este tiempo transcurrido de la segunda parte. 24 minutos de la pelota por la derecha para que la venga a buscar. Y está ahí jugando Naranjo. Naranjo con el balón. Dejó el primero en el camino. A ver si Naranjo la puede impulsar. No puede seguir con el esférico. Juan David Díaz que llegó para marcarle. Insiste Naranjo. La filtró Naranjo. A ver quién llega. Primero Carreño para sacar el balón. El Real Santander. Le trae que equivocado. Nuevamente arrancando Pan de Azúcar. Iker. Ita que tenía el balón. Sobre el costado izquierdo. Está arrancando ahora Quijano. La pisa Quijano. La engancha Quijano. Primero llegó para marcarle Iker Grass. El balón se ha partido. Sobre la línea que divide el cambio. Se vienen 12 sustituciones en el Real Santander. En el reverbero. Dos jugadores del Real Santander. Vamos a identificarlos. Cuál es la determinación técnica. Cuál es el relevo que se va a hacer en este partido. Usted lo dijo Ernesto. Ya están junto al señor Toscano. El cuarto asistente. Dos jugadores de Real Santander. Listos. Dispuestos para ingresar al terreno de juego. La pelota sobre el fondo viene para que la rechace. El Real Santander se ha perdido sobre el costado de Occidental. Pero juega Real Santander. Y se vienen los cambios. Miraremos quién se va y quién llega. Creo que se va Juan Gómez con el 17. Sí, creo que Juan Gómez con el 17. Uno de los jugadores que ha abandonado el terreno de juego. Ya Pacho me va a contar quiénes ingresaron. Aquí en el Real Santander. Que está empatando uno por uno. Saludo para las 70 personas que están conectadas. Ellas disfrutan el fútbol. Tiro de esquina. Cobrará Real Santander sobre la portería sur. En este escenario que ya está pidiendo la iluminación. Sí, señor. Ya la penumbra empieza a aparecer sobre la cancha Marte. Y en costados distantes las fotos celdas de la cancha Marte se dispararán para dar paso a la luz artificial. Carreño para el cobre del Real Santander. Arrancar Carreño. Esa pelota siempre será peligrosa. Pasó de largo. Viene para que le pegue la gente del Real Santander. Zapatazo abajo. El que le pegó fue Diego Sánchez. El arriquero Miguel Pérez se quedó con el fénico del capitán y juega de primera. Sobre el fondo para que venga a correr el Ramos. La mete Ramos. Ahora está llegando por la derecha corriendo el jugador Leona. Arranca Leona. La pisa León. Dejó el primero en el camino León. Sigue León. Se frenó León. Enganchó León. Ya encuentra la compañía de Ramos. Pasó en el segundo. Por ahí no llegó nadie. Y llega para rechazar Burgos del Real Santander. Y pone a jugar al muchacho Carreño. Uno de los jugadores que ingresó en el Real Santander es el 6, Pacho. Que lo vamos a identificar aquí a través de la página de Santander TV que se oye y se ve. El número 6 es Edgar Rodríguez. Rodríguez con el 6. Otra vez viene Pan de Azúcar León. Bueno, hace rato le pregunté. ¿Usted cómo pronunciaría tiro de esquina a favor de Pan de Azúcar? F-A-Q. Le dejó la tarea. No, no, no. Es que yo no he sido capaz de decir FAC. No sé si podría ser FAC. Sí, puede ser. Pero podría ser CONSEN también, entonces. Sí, FAC. Podría ser FAC. Sí, señor. Pauso Alarcón Quigua. Se va a cobrar tiro de esquina. Cobra Real Santander. El equipo de Pan de Azúcar. Montero para jugar. Hay un chico de Real Santander en el piso. Aprovecha Pacho Valbuena. Bueno, señor. Partido que promedio hace el segundo tiempo. Que gana, que empatan uno por uno el equipo Real Santander y el equipo de Pan de Azúcar. Va a ver, están llamando el árbitro central, Gilder Rodríguez, a la gente de Real Santander para que vengan y atiendan al muchacho que se encuentra en este momento en el piso. Se están haciendo algunos ejercicios de estiramiento de sus compañeros, pero el muchacho no se ha podido levantar. Jugador de Real Santander, que ya le estaremos confirmando el nombre. Academia Pan de Azúcar. Formamos excelentes personas, grandes deportistas. Participaremos o participamos en torneos nacionales, torneos de liga, torneos nacionales de fútbol e internacionales. En abril de 2022 jugaremos en la Copa Bacup en París, Francia. Inscríbete en la Academia Pan de Azúcar y vive esta experiencia. Visitaremos el Parque de los Príncipes, el estadio del París Saint-Germain, la nueva casa de Leonel Messi. El partido está detenido. Si usted no se detenga, aproveche para compartir esta transmisión, para darle me gusta, para seguir la página. Y aproveche para, cuando le quede un tiempito ahora, busque en YouTube Santander TV, todo unido, todo pegadito, porque ahí también tenemos partidos, pero muchos partidos, del fútbol Santandería. Bueno, Rato, yo pienso que aquí en la cancha Marte, el sitio de transmisión ideal sería en la zona opuesta donde estamos, ¿no? En la tarde. En la tarde. El problema aquí es que, por ejemplo, no se levanta una paleta, no hay tablero electrónico, y cuando se hacen los cambios, queda uno completamente ido de la situación. Entonces, si estuviéramos en el otro lado, todo sería más fácil. Montaña que juega, perdón, Montero que jugó, Montaña que esperaba, es que aquí estoy viendo a Sergio Montaño que está conectado. La pelota viene para que la busque el equipo de Pandiazúcar. Mal saque el representativo de Pandiazúcar, Montero, Juan Diego que sacó mal, y el árbitro dice que ahora jugará Real Santander. Buen partido, uno por uno, vamos a llegar sobre los 30 minutos de la primera parte. Doris Vargas, le hace mucha fuerza a Pandiazúcar. Bueno, sigan haciendo fuerza, sigan apoyando a estos muchachos que están tratando de elaborarse un futuro, que están tratando de buscar en el fútbol una carrera importante. La pelota está para que la venga a buscar Pandiazúcar, atrás la busca Pinto. Balón que queda dividido, le estaba impulsando Ramírez. Balón nuevamente para que la busque Ramírez, que la fuertra sobre el área. Al rechazo el equipo de Real Santander, balón que queda supremamente comprometido. Quería salir jugando sobre ese costado. El chico de Real Santander, devolvieron el balón, allá llegaba León como una fiera. Primero el arquero, el jugador Andrés Gómez se quedó con el balón. Y juega de primero, la línea que divide el campo, buscando al jugador Burgos. Arrancaba Burgos, quería jugar el Real Santander. Obra el fondo, viene para buscar esa pelota. Los chicos del Real Santander, falta, venía saliendo el muchacho del Real Santander. Ya al arquero de Real Santander Gómez, no lo sorprende dos veces, ¿no? En esta segunda oportunidad salió decidido, dijo, a mí no me vuelve a pasar. El que duda pierde, se dice por ahí. Balón que viene para que la busque Montero. Va a buscar ese balón Montero sobre el costado derecho, estaba recibiendo de Ramos. Va Montero, la mete sobre el área, y llegó León. El arquero que alcanzó a sacarla, Andrés Gómez. Pero no pasa el peligro, al pan de azúcar, el ataque. Atacaban porque sacaron esa pelota, que salvada se pegó aquí el Real Santander. Sí, señor, bonita oportunidad. Llegó nuevamente por el costado el equipo de pan de azúcar. Se salvó Real Santander. Bueno, el primer tiempo para Real Santander y el segundo para pan de azúcar. Claro que sí, señor, tiene usted toda la razón. Fueron dos tiempos completamente diferentes en el dominio del balón. Cada uno de los equipos, 40 minutos. Saludos para Julio Torres, que ya lo vi con una foto de corbata y todo, como todo el doctor, como él es el gerente, el jefe. Ahora sí supimos cómo es que juega Julio Torres en las grandes ligas del fútbol. No me diga, el hombre está muy bien relacionado. El hombre creo que es el dirigente santandereano que más peso tiene a nivel de federación. No me cabe la menor duda, pero es que nunca lo había visto con la corbata ahí en esa foto. Y hoy llame para felicitarlo. Hay que felicitar a la gente cuando está con esta actividad. Se viene cambio en pan de azúcar. 32 minutos. Abandona el terreno de juego. Joan García, que tiene el número 6 en su espalda. Joan Sebastián García, número 6. Es el jugador que abandona el terreno de fuego. Ya está a su reemplazo. En el campo ya le estaremos confirmando. La pelota se ha perdido. Para lateral, para que juegue Real Santander. Creo que es el 7 el que está en el terreno de juego, Pacho. En el equipo de pan de azúcar. Ya le vamos a reseñar de quién se trata. La pelota por la derecha, para que corra Ramos. Va Ramos, lucha Ramos. Llega también León. Primero estaba sacando la pelota el jugador Rodríguez del Real Santander. Y por la derecha quiere jugar con el joven Iker Graz. Bueno, salió García y ingresó el número 7, Rafael Silva. Ese es el cambio en el equipo de pan de azúcar. Silva, que ya está en el terreno de juego. La pelota la busca, Lian Ravírez. Soltando para Alejandro Naranjo. Creo que se equivocó Naranjo. Se jugará sobre el costado de Oriental. Ya juega el equipo de Santander Real. Balón que lo estaba buscando Carreño. La mano de Miguel Pérez. El capitán y arrequero de pan de azúcar que se quede en el piso para buscar el balón. Pan de azúcar con este empate sumaría 10 puntos. 10 puntos. Liverpool que empató hoy quedaría con 9. El Real Santander divisiones inferiores con el empate quedaría con 6. Pero eso no ha terminado. Arranca León. Va atancando también el jugador. Vamos a ver quién llega. Montero se la quitó Montero. Llegaba con toda y de frente Naranjo. Creo que fue envidioso Montero en esta jugada, Pacho. No pasa el peligro. Naranjo con la pelota. Sacó el zapatazo con la izquierda. Ahora con la derecha. Estrelló el palo. ¡Qué cambio de pierda de este muchacho Naranjo! Alejandro, aquí se salvó Real. Sí, señor Naranjo. De potente disparo. Esa pelota la devolvió el larguero. Pero fue una clara oportunidad del equipo de pan de azúcar. Bueno, y antes llegó Montero y se la quitó a Naranjo que iba perfilado. Exactamente, Ernesto. La jugada anterior, esa pelota se paseó por todo el área chica del equipo Real Santander. Y desafortunadamente ninguno de los atacantes del equipo pan de azúcar atinó a invocarle en la portería de Real Santander. Pero fueron en menos de un minuto dos jugadas muy claras a favor del equipo de pan de azúcar. La pelota que está para que sea arrancando pan de azúcar. Para buscarla a Naranjo. Atrás le está acompañando Ita. La pelota va sobre el área. Llega Leone. Lo pillaron en fuera del lugar a Leone. Llegó Bilbel Pérez. Perdón. Andrés Gómez, arquero del Real Santander. Se quedó con el balón. Que dice, es una sola vez, no dos veces. Sí, no, no. Dijo, no me sorprenden. Si no es una sola vez, este... Bueno, esto es lo importante. Estos muchachos están muy jóvenes. Estos muchachos vienen en un proceso de formación. Y estos muchachos tienen todavía mucho, pero mucho que aprender. El tiempo sigue caminando 35 minutos. En el territorio colombiano. Son las 5 y 38 minutos. Falta tiro libre. Y hasta los arqueros que ya están consagrados, se les han hecho goles muy bobos. Sí, todo el mundo. Y el que sea arquero, pues se va a hacer goles bobos. Y si no ha sido un gol bobo, pues no es arquero, indudablemente. Tiene toda la razón, mi querido narrador. A continuación viene en este escenario Juan Carlos Quintero Atlético Santander. Por la categoría C. Juega Real Santander. La pelota fue al fondo y cántelo gol. Gol. Del Real Santander se quedaron mirando. Los muchachos de Pan de Azúcar llegaron y les cobraron. Ese número está muy borroso realmente. Vamos a averiguar de quién se trata, porque está supremamente borroso. El jugador que acaba de hacer el tanto, vamos a tratar de identificarlo. ¿Se volteó o no se volteó? Es que incluso creo que está ahí arreglado el número para jugar ahí en este. Es una jugada muy difícil. Bueno, gana 2 por 1 el equipo del Real Santander. Ya no vamos a decir quién hizo el gol. No se puede. En la saga no se puede dudar. En la saga no se puede equivocar uno, porque terminan cobrándosela. Afortunadamente para la gente de... Desafortunadamente para la gente de Pan de Azúcar dudaron. Y vino la gente de Real Santander y le cobró. Cuando ya el tiempo empieza a finiquitar, gana el equipo de Real Santander 2 goles por 1. Repito, una duda le costó el gol en contra del equipo de Pan de Azúcar. Pan de Azúcar para atacar sobre el costado izquierdo. Balón que viene para robárselo Silva. Quería cantar Silva. No pudo a Silva. Atrás queda el balón para que venga a buscarlo el equipo de Pan de Azúcar. Balón que viene por la derecha. A ver quién la espera, quién la domina. Quiere llegarse el balón Ramos. La mete sobre el área. Llegó León, el arquero que salió, pero ya estaba en fuera de lugar. 37 minutos. Chocaron al arquero de Real Santander, pero ya la jugada estaba invalidada. El juez de línea número 2 ya había levantado esa bandera, indicando que el jugador de Pan de Azúcar estaba en fuera de juego. Bueno, se va a cobrar la falta, gana Real Santander. Dos goles por uno. El que duda, pierde. Diquero por ahí y aquí se cumple este axioma. Balón arriba para que venga a buscarla el jugador Ramírez. Balón que queda sobre el costado derecho. Sale jugando el equipo de Pan de Azúcar. Naranjo con el esférico. Corre Ramos, va Ramos, sigue Ramos. Le marcaron a Ramos, quiso pasarla Ramos. Vuelve la domina Ramos. Se devolvió Ramos con el balón. Atrás que le marcaron. Qué buena jugada de Ramos, pero le van a quitar finalmente la pelota. Juega Lucholo. Lucha contra el mundo. Logró filtrar la pelota por la izquierda. Ojo que está llegando Silva. Le quedó para Montero. Tiro de esquina, dijo el árbitro. Sí, señor. Tiro de esquina. Pegó esa pelota en la humanidad de un jugador de Real Santander. Cuando ya la había impactado el jugador Juan Diego Montero. Se va a cobrar la falta y es Montero el hombre que va a cobrar. Sube Alejandro Naranjo para buscar esa pelota. Se cobró balón que viene arriba. León que la buscaba también de Aranjo. El rebote queda para que siga arrancando. El equipo de Pan de Azúcar que llega sobre el terreno contrario. León que la busca. Balón que queda atrás para que la venga a buscar Ramírez. Arranca Ramírez. Dejó el primero Ramírez. Quería dejar el segundo. Se quedó con la pelota el equipo de Real Santander. Balón que va sobre el área. Va a llegar el arquero Andrés Gómez. Se quedó con el balón. 39 minutos. Toda la gente de Pan de Azúcar en este momento están posesionados en territorio, en campo del equipo Real Santander. Para jugar Andrés Gómez. Empieza a acabarse en el tiempo al equipo de Pan de Azúcar. que por ahora no puede seguir en el partido. O sea, no puede seguir como líder en el torneo. O seguirá de líder, pero ya muy cerca con los otros equipos. Porque Pan de Azúcar, estoy aquí mirando la tabla de posiciones, tiene nueve puntos. Y Real Santander quedaría con ocho. Y Liverpool que empató hoy también hace nueve. Este era un partido supremamente importante para seguir con la ventaja sobre el equipo Real Santander a favor de Pan de Azúcar. Pero ahora solamente lo separa un punto. Nueve puntos el equipo de Pan de Azúcar, ocho puntos el equipo de Real Santander en la tabla de posiciones. Arranca Real, sigue Real, Pan de Azúcar que marca tiro de esquina sobre el vértice. Nore Occidental cobrará nuevamente Pan de Azúcar que la lleva ya con calma. Cuarenta minutos, jugamos por cuenta del árbitro, Wilder Rodríguez. Bueno, señor. El cantante. El cantante Wilder Rodríguez. Esta puede ser una de las últimas jugadas de este partido. Se va a cobrar Santiago Carreño que le pegó la pelota. Palón que viene sobre el segundo palo. Pasó de largo Burgos. Zapatazo abajo que queda sobre el área. Ajo que se quería voltear para rematar. Diego Sánchez se quedó el arriquero con la pelota. Miguel Pérez que juega de primera. Jugamos en tiempo de reposición. Palón que viene sobre el terreno contrario para que venga a buscarlo. Les estoy hablando de jugador Ramos. Arranca Ramos, la domina Ramos. León que viene para acompañarlo. La pelota es de León, sigue León, Pan de Azúcar. Arranca León. Quiere jugar sobre el costado izquierdo. Falta tiro libre. Se devuelve la jugada, dice el árbitro. Sí, señor. Hubo falta contra el número nueve. León del equipo de Pan de Azúcar. Así lo determinó Wilder Rodríguez que dice que vamos a jugar hasta el minuto 42. Dos minutos de adición ha determinado el árbitro central, Wilder Rodríguez. Juega León Ramírez. Para el equipo de Pan de Azúcar sobre la portería norte para buscar el empate. Este León es un león atrás, no se bate como uno grande en la saga del equipo de Pan de Azúcar. Arrancó, le pegó la pelota. Aquí viene cayendo sobre territorio de Pan de Azúcar que ataca Montero. La filtraba Montero. Por la izquierda estaba corriendo nuevamente por el balón Silva. No sale la jugada. La busca Silva y rechaza como puede el Real Santander. Sobre el fondo la va a buscar Miguel Pérez. Es el capitán del equipo de Pan de Azúcar y seguramente que la va a meter sobre el terreno contrario. No prefirió jugar sobre el costado izquierdo para que salga jugando el equipo de Pan de Azúcar. Ya viene la pelota para que la tenga Montero. Montero con el balón. Le está filtrando sobre el costado izquierdo. Corre por allá Ramos. Va Ramos. Se devolvió Ramos. Perdió la pelota Ramos. Ya transmitieron, cometieron falta a favor de Real Santander. Dos goles por uno. Pero qué partido nos ha tocado. Muy buen segundo tiempo, Ernesto. Muy buen segundo tiempo. Subió en emociones. Hay tarjeta amarilla para la gente de Pan de Azúcar. Partido que en el segundo tiempo subió en emociones. Es el número cinco de Pan de Azúcar. Ya le confirmó el jugador número cinco de Pan de Azúcar. Simón Ortiz, el que recibió tarjeta amarilla de parte de Wilder Rodríguez. Bueno, la gente del Real Santander no tiene problemas. Van ganando. Y ya jugamos por cuenta del árbitro. Para jugar Carreño. Ya no llueve aquí en este escenario. La pelota que queda sobre el costado izquierdo para que venga a buscar inmediatamente el jugador Ita. Por la izquierda corre León. Jugará Pan de Azúcar. Va a jugar Ortiz. Jugo Ortiz. Puso la pelota para León. Le quedó larga la pelota. León se jugará de lateral. Y el árbitro señala el centro del campo. Y dice que esto se acabó. Terminó. Finalizó. Espiró. Concluyó el partido. Ganó Real Santander local. Real dos goles por uno a Pan de Azúcar. Y en la tabla de posiciones. Pan de Azúcar queda con nueve. Liverpool con nueve. Y por ahora el Real Santander. Divisiones inferiores con ocho puntos. Bueno, señor, qué placer, qué placer, qué placer haber estado con ustedes aquí en esta transmisión de Santander TV. Ganó el equipo de Real Santander dos goles por uno un muy buen segundo tiempo. El que nos brindó la gente de Pan de Azúcar y la gente de Real Santander en el balance individual. Ernesto, este número diecinueve de Pan de Azúcar. Un muy buen jugador. El número diecinueve. Un volante fuerte. Un volante de equilibrio. Un volante que aporta tanto en defensa como en ataque. Y me gustó el trabajo de Carreño en el Santiago Carreño en el equipo Real Santander. Que nos regaló un excelente gol. El gol que nos daba el uno por cero. Qué bueno haber podido ver estos muchachos. La nueva sangre del fútbol santandereano en estos dos equipos. El equipo de Real Santander y el equipo de Pan de Azúcar. Un partido que parecía que terminaba empatado. Pero desafortunadamente una equivocación. Una desconcentración en la saga defensiva del equipo de Real de Pan de Azúcar. Le costó el gol que le dio el triunfo al equipo de Real Santander. Bueno señor. Este grupo está supremamente interesante porque mañana hay un partido en pie de cuesta. Entre Real Valdés. Un chico Valdés. Wilson creo que se llama. De pie de cuesta y que jugó con el Real Santander. Y ahora montó su escuela de fútbol. Y de ganar Real Santander a división de Real de ganar Real Valdés. A Real Santander B. Tiene seis puntos y se metería con nueve. Y habría triple empate porque Pan de Azúcar tiene nueve. Liverpool tiene nueve. Y Real Valdés quedaría también con nueve. Claro hay que esperar que gane. Sí este que teníamos en frente Ernesto es el equipo Real Santander. Escuela de formación. Sí. Las divisiones inferiores. Escuela de formación. Escuela de formación. Muy bien. Pacho muchas gracias. Me alegra mucho tenerlo aquí en el micrófono de Santander TV. Mañana a las doce del día desde Giron. Este micrófono estará acompañando. Si Dios nos permite el partido. Entre el equipo de César Vázquez. Contra Águilas Doradas en ese grupo. Por ahora el primero es Albeiro García. Pero lo ha jugado César Vázquez. Bueno Ernesto con mucho gusto y con el favor de Dios. Allá estaremos en el estadio primero de mayo del municipio de Girón. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias por estar en compañía de este micrófono de Santander TV. Que se oye y se ve a través de el Facebook Live. También tenemos el canal de YouTube. Se llama igual Santander TV. Todo pegadito. Nos vamos. Ernesto Alvarado Higuera. Pacho Balbora y el resto de Alvarado con muchísimo agrado. Les hemos acompañado en el fútbol aficionado. Torreo Nacional Interclube Sub 13. A ustedes muchas gracias. Que Dios les bendiga. Recuerde si les gusta esta transmisión compártala. Y si no les gusta también compártala. Para que más gente se entere de lo que está pasando con el fútbol santandereano. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Éxitos para todos. Chao. 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 Chao.